La balada del café triste es una novela corta de Carson McCullers, que cuenta la extraña relación de la señorita Amelia, alta y fuerte, con dos hombres, su primo Laimon, un enano jorobado, y su ex marido, Mervyn Macy, un hombre violento que regresa después de salir de la cárcel. La novela apareció por primera vez en 1944, y ese mismo año fue incluida en la antología de las mejores novelas americanas. Y ahora damos comienzo a esta novela corta, esperando que sea de tu agrado. El pueblo, de por sí, ya es melancólico. No tiene gran cosa. Aparte de la fábrica de hilaturas de algodón, las casas de dos habitaciones donde viven los obreros, varios melocotoneros, una iglesia con dos vidrieras de colores y una miserable calle mayor que no medida a más de cien metros. Los sábados llegan los granjeros de los alrededores para hacer sus compras y charlar un rato. Fuera de eso, el pueblo, solitario, triste, está como perdido y olvidado del resto del mundo. La estación de ferrocarril más próxima es Society City, y las líneas de autobuses Greenhouse y White Bus pasan por la carretera de Fox Falls a tres millas de distancia. Los inviernos son cortos y crudos y los veranos blancos de luz y de un calor rabioso. Si se pasa por la calle Mayor, en una tarde de agosto, no encuentra uno nada que hacer. El edificio más grande es el centro mismo del pueblo. Está cerrado con tablones clavados y se inclina tanto a la derecha que parece que va a derrumbarse de un momento a otro. Es una casa muy vieja. Tiene un aspecto extraño, ruinoso, que en el primer momento no se sabe en qué consiste. De pronto cae uno en la cuenta de que, alguna vez, hace mucho tiempo, se pintó el porche delantero y parte de la fachada. Pero lo dejaron a medio pintar, y un lado de la casa está más oscuro y más sucio que el otro. La casa parece abandonada. Sin embargo, en el segundo piso hay una ventana que no está trancada. A veces, a última hora de la tarde, cuando el calor es más sofocante, aparece una mano que va abriendo despacio los postigos y asoma una cara que mira a la calle. Es una de esas caras borrosas que se ven en sueños, asexuada, pálida, con unos ojos grises que bizquean hacia adentro tan violentamente que parece que están lanzándose el uno al otro, una larga mirada de congoja. La cara permanece en la ventana durante una hora aproximadamente. Luego se vuelven a cerrar los postigos y ya no se ve Alma viviente en toda la calle. Esas tardes de agosto, después de subir y bajar por la calle, ya no sabe uno qué hacer. En todo caso, puede uno llegarse hasta la carretera de Forks Falls para ver a la cuerda de presos. Y lo cierto es que en este pueblo hubo una vez un café. Y esta casa cerrada era distinta de todas las demás, en muchas lenguas a la redonda. Había mesas con manteles y servilletas de papel, ventiladores eléctricos con cintas de colores y se celebraban grandes reuniones los sábados por la noche. La dueña del café era Miss Amelia Evans. Pero la persona que más contribuía al éxito y a la animación del local era un jorobado, a quien llamaban el primo Limón. Otra persona ligada a la historia del café era el exmarido de Miss Amelia, un hombre terrible que regresó al pueblo después de cumplir una larga condena en la cárcel. Causó desastres y volvió a seguir su camino. Ha pasado mucho tiempo. El café está cerrado desde entonces, pero todavía se le recuerda. La casa no había sido siempre un café. Miss Amelia la heredó de su padre y al principio era un almacén de piensos, guano, comestibles y tabaco. Miss Amelia era muy rica. Además del almacén, poseía una destilería a tres millas del pueblo, detrás de los pantanos y vendía el mejor whisky de la región. Era una mujer morena, alta, con una musculatura y una osamenta de hombre. Llevaba el pelo muy corto y cepillado hacia atrás, y su cara quemada por el sol tenía un aire duro y ajado. Podría haber resultado guapa si ya entonces no hubiera sido ligeramente bizca. No le habían faltado pretendientes, pero a Miss Amelia no le importaba nada el amor de los hombres. Era un ser solitario. Su matrimonio fue algo totalmente distinto de todas las demás bodas de la región. Fue una reunión extraña y peligrosa que duró sólo diez días y dejó a todo el pueblo asombrado y escandalizado. Dejando a un lado aquel cansamiento, Miss Amelia había vivido siempre sola. Con frecuencia pasaba noches enteras en su cabaña del pantano, vestida con mono y botas de goma. Vigilando en silencio el fuego lento de la destilería. Miss Amelia prosperaba con todo lo que se podía hacer con las manos. Vendía menudillos y salchichas en la ciudad vecina. En los días buenos de otoño plantaba caña de azúcar y la melaza con sus barriles. Tenía un hermoso color dorado oscuro y un aroma delicado. Había levantado en dos semanas el retrete de ladrillos detrás del almacén y sabía mucho de carpintería. Para lo único que no tenía buena mano era para la gente. A la gente, cuando no es completamente tonta o está muy enferma, no se le puede coger y convertir de la noche a la mañana en algo más provechoso. Así que la única utilidad de Miss Amelia veía en la gente era poder sacarle el dinero. Y desde luego lo conseguía. Casas y fincas hipotecarias, una serrería, dinero en el banco, era la mujer más rica de aquellos contornos. Hubiera podido hacerse más rica en un diputado a no ser por su única debilidad, a saber su pasión por los pleitos y los tribunales. Se ensalzaba en un pleito interminable por cualquier minucia. En el pueblo se decía que Miss Amelia tropezaba con una piedra en la carretera, viraba inmediatamente a su alrededor para ver quién podía demandar. A parte de sus pleitos llevaba una vida rutinaria y todas sus jornadas eran iguales, exceptuando sus diez días de matrimonio. Nada había alterado el ritmo de su existencia hasta la primavera en que cumplió treinta años. Fue en medio de una tranquila noche de abril. El cielo tenía el color de los lirios azules del pantano y la luna estaba clara y brillante. La cosecha se presentaba buena aquella primavera y las últimas semanas la fábrica había trabajado día y noche. Abajo, en el arroyo, la fábrica cuadrada de ladrillo estaba iluminada y se oía el rumor monótono de los telares. Era una de esas noches en que se oye con gusto en el silencio del campo el canto lento de un negro enamorado. Esas noches en que uno tomaría su guitarra para sentarse a tocar con calma o en que simplemente se quedaría uno descansando a solas, sin pensar en nada. La calle estaba ya despierta, pero el almacén de Miss Amelia permanecía encendido y fuera, en el porche, había cinco personas. Una de ellas era Stumpy Pack Pile, un capatá de rostro colorado y manos pequeñas y enrojecidas. En el escalón más alto estaban dos muchachos con mono, los mellizos Rini. Los dos eran largos y lentos, albinos y de ojos verdes. El otro hombre era Henry Mackie, un personaje tímido y asustadizo, de modales comedidos y gestos nerviosos, que estaba sentado en un extremo del escalón más bajo. Miss Amelia estaba de pie apoyada en la puerta, con los pies embutidos en las botazas de goma y deshacía pacientemente los nudos de una cuerda que se había encortrado. Llevaban mucho tiempo callados. Uno de los mellizos, que estaba mirando el camino vacío, fue el primero en romper el silencio y dijo —Veo algo que se acerca. —¡Un carnero escapado! —dijo su hermano. La figura que se acercaba estaba todavía demasiado lejos para ser percibida con claridad. La luna formaba unas sombras delicadas bajo los melocotoneros en flor, a lo largo del camino. Se mezclaban en el aire el aroma dulce de las flores y de las hierbas de primavera y el olor caliente acre de las ciénagas. —No, es algún chiquillo —dijo Stumpy Macbale. Miss Amelia miró hacia el camino en silencio. Había dejado caer la cuerda y estaba joqueteando con el cierre de su mono con su mano morena y huesuda. Frunció las cejas y le cayó sobre la fente un mechón de pelo negro. Mientras estaban allí esperando un perro de las casas del camino, empezó a ladrar furiosamente. Luego se oyó una voz que le hizo callar. No vieron con claridad lo que llegaba por el camino hasta que la forma estuvo a su lado. En la franja de luz amarilla del porche. Era un forastero. Y no es frecuente que los forasteros entren en el pueblo a pie y a tales horas. Además, aquel hombre era jorobado. No mediría más allá de cuatro pies de altura. Y llevaba un abrigo andrajoso lleno de polvo que apenas le llegaba a las rodillas. Sus piernecillas torcidas parecían demasiado débiles para soportar el peso de su gran torso deforme y de la joroba posada sobre su espalda. Tenía una cabeza enorme, con unos ojos azules y hundidos y una boquita muy dibujada. En aquel momento su piel pálida estaba amarilla de polvo y tenía sombras azules. Llevaba una maleta desvencijada, atada con una cuerda. —Buenas —dijo el jorobado jadeando. Mis Amelia y los hombres del porche no contestaron a su saludo. Ni dijeron una palabra. Se quedaron mirándole, sin más. —Estoy buscando a Miss Amelia Evans. Miss Amelia se echó hacia atrás el mechón de la frente y levantó la barbilla. —¿Por qué? —Pues porque soy pariente suyo —contestó el jorobado. Los mellizos y Stumpy McPyle miraron a Miss Amelia. —Soy yo —dijo ella. Explíqueme lo del parentesco. —Pues verá —empezó a decir el jorobado. Parecía estar violento. Casi a punto de llorar. Apoyó la maleta en el último escalón, sin quitar la mano del asa. Mi madre se llamaba Fanny Jessop y temía con Chi Hau. Salió de Chi Hau hace unos treinta años para casarse con su primer marido. Recuerdo que contaba que tenía una medio hermana llamada Marta. Y hoy me han dicho en Chi Hau que Marta era la madre de ustedes. Miss Amelia le escuchaba con la cabeza radeada. Era una mujer solitaria. No era de esas personas que comen los domingos rodeadas de parientes, ni ella sentía la menor necesidad de buscarlos. Había tenido una tía abuela, dueña de unas cuadras de caballos de alquiler en Chi Hau. Pero aquella tía ya había muerto. Aparte de ella, sólo tenía un primo que vivía en una población a veinte millas de allí. Pero aquel primo y Miss Amelia no se llevaban muy bien, y cuando por casualidad se encontraban, escupían a un lado de la calle. De tiempo en tiempo, algunas personas hacían lo imposible por sacar a relucir alguna clase de parentesco con Miss Amelia. Pero siempre fracasaban. El jorobado se lanzó a una larga disertación mencionando nombres y lugares desconocidos para sus oyentes del porche y que aparentemente nada tenían que ver con el asunto. De modo que Fanny y Marta Jessup eran medio hermanas. Y como yo soy hijo del tercer marido de Fanny, usted y yo somos... Se inclinó y empezó a desatar la maleta. Sus manos parecían patitas sucias de gorrión y tembraban. La maleta estaba llena de árabos de toda clase de extrañas chatarras que parecían trozos de una máquina de coser. El jorobado hurgó entre sus pertenencias y sacó una fotografía vieja. —Aquí tiene un retrato de mi madre y su medio hermana. Miss Amelia no dijo nada. Movía lentamente la mandíbula de un lado a otro y se veía claramente lo que estaba pensando. Stampy McPale cogió la fotografía y la acercó a la luz. Era un retrato de niñas pálidas de dos o tres años. Sus caras eran dos manchitas blancas y podría ser un retrato antiguo de cualquier álbum de familia. Stampy se las devolvió sin hacer comentarios. —¿De dónde viene usted? —preguntó. —He estado viajando —contestó el jorobado con voz insegura. Miss Amelia seguía callada. Permanecía apoyada al quicio de la puerta mirando al jorobado. Henry más parpadeó nerviosamente y se frotó las manos. Luego se levantó en silencio y desapareció. El jorobado era un hombre excelente y la situación del jorobado le había conmovido. Por eso prefería no estar presente cuando Miss Amelia echara al intruso de su casa y del pueblo. El jorobado seguía en el último escalón con la maleta abierta. Sorbió con la nariz y le tembló la boca. Quizá empezaba a darse cuenta de su posición. Tal vez comprendía lo desconsolador que era encontrarse en una población desconocida con una maleta llena de harapos intentando convencer a Miss Amelia de que eran parientes. Sea como fuere, se sentó desmayadamente en la escalera y se echó a llorar. No era corriente que un jorobado desconocido llegara al almacén caminando a medianoche y se sentara allí a llorar. Miss Amelia echó hacia atrás el mechón de la frente y los hombres se miraron violentos. El pueblo estaba silencioso. Entonces dijo uno de los mellizos —Me parece que este es un Maurice Finestine de primera. Todos asintieron, ya que aquella era una frase que encerraba un significado preciso. Pero el jorobado lloró más fuerte porque no podía saber de qué estaban hablando. Maurice Finestine era un hombre que había vivido en el pueblo años atrás. No era más que un pequeño judío vivo y saltarín que lloraba cuando le llamaban matacristos y comía todos los días pan sin levadura y salmón en conserva. Le habían ocurrido un percance y se habían trasvasado a Society City. Pero desde entonces en el pueblo decían que un hombre era un Maurice Finestine si le encontraban afeminado o cominero o si lloraba. —Bueno, está apenado —dijo Stumpy McPale—. Algún motivo tendrá. Miss Amelia cruzó el porche con dos zancadas lentas balaceándose, bajó los escalones y se quedó mirando pensativamente al forastero. Alargó con precaución uno de sus dedos morenos y tocó ligeramente la joroba. El hombrecillo seguía llorando, pero parecía más tranquilo. La noche estaba silenciosa y la luna brillaba todavía con una luz clara y suave. Se iba notando el frío. Entonces Miss Amelia hizo algo sorprendente. Sacó una botella del bolsillo de atrás de su pantalón y después de frotar un poco el tapón de metal contra la palma de su mano, se la ofreció al jorobado. Miss Amelia no se decidía nunca a vender su whisky a crédito y nadie recordaba haberla visto regalar ni una gota. —Beba un trago —dijo—, esto le calentará las tripas. El jorobado dejó de llorar. Se lamió las lágrimas que le caían por la boca y bebió de la botella. Cuando terminó, Miss Amelia tomó a su vez un buche. Se calentó y enjuagó la boca con él y escupió. Luego bebió unos tragos. Los mellizos y el capitaz tenían sus botellas pagadas con su dinero. —Buen licor —dijo Stomfield Pagbale. —Miss Amelia, usted siempre hace bien las cosas. No se pueden pasar por alto las dos botellas grandes de whisky que bebieron aquella noche. Solo así puede uno explicarse lo que ocurrió después. Sin aquel whisky quizá no hubiera llegado a abrirse el café porque el licor de Miss Amelia tenía una cualidad peculiar. Sabe limpio y seco en la lengua pero una vez dentro empieza a arder y ese fuego dura mucho tiempo. Y eso no es todo. Ya es cosa sabida que si se escribe un mensaje con zumo de limón en una hoja de papel no queda rastro de la escritura. Pero si se expone el papel al fuego, las letras se vuelven de un color castaño y se pueden leer lo escrito. Imaginad que el whisky es el fuego y que el mensaje está oculto en el alma de un hombre. Entonces se comprenderá el valor del ricor de Miss Amelia. Muchas cosas que han pasado sin que se supiera. Pensamientos relegados a las profundidades del alma salen de pronto a la luz y se hacen patentes. Un hilandero que no ha estado pensando toda la semana más que en los telares. La comida, la cama y otra vez los telares. Al llegar el domingo bebe aquel whisky y tropieza con un lirio silvestre. Y toma el lirio en su mano. Se queda contemplando la delicada corola de oro y de pronto se siente invadido por una ternura tan viva como un dolor. Y un tejedor levanta de pronto la mirada y por primera vez descubre el cielo mediante una noche de enero. Y se siente sobrecogido de temor al pensar en su propia pequeñez. Esas son las cosas que ocurren cuando un hombre ha bebido el licor de Miss Amelia. Podrá sufrir. Podrá consumirse de gozo. Pero la verdad ha salido a la luz. Ha calentado su alma y ha podido ver el mensaje que estaba oculto en ella. Bebieron hasta la madrugada y las nubes cubrieron la luna y la noche se puso oscura y fría. El jorobado seguía sentado en el último escalón. Lastimosa figura con la frente apoyada sobre las rodillas. Miss Amelia estaba de pie con las manos en los bolsillos, un pie sobre el segundo escalón. Su cara tenía esa expresión que se ve a veces en los bizcos, que piensan concentradamente en algo. Una expresión mezcla de inteligencia y desvadío. Al fin dijo. No sé su nombre. Me llamo Lymon Willis, dijo el jorobado. Bueno, pase adentro, dijo Miss Amelia. Hay algo de cena en la cocina. Miss Amelia nunca invitaba a nadie a comer. A no ser que estuviera planeando engañar a alguna persona o intentando sacar dinero a alguien. Así que los hombres del porche pensaron que algo no marchaba bien. Más tarde comentaron que Miss Amelia debía de haber estado bebiendo toda la tarde en el pantano. Sea como fuere, Miss Amelia abandonó el porche y Stampy McVeigh y los mellizos se fueron a sus casas. Miss Amelia abrió la puerta del almacén y echó una ojeada para ver si todo estaba en orden. Luego entró en la cocina, que quedaba al fondo del almacén. El jorobado la siguió arrastrando su maleta, sorbiendo y limpiándose la nariz con la manga mugrienta de su abrigo. —Siéntese, dijo Miss Amelia. Voy a calentar esto. Cenaron muy bien. Miss Amelia era rica y no se privaba de buenas comidas. Tomaron pollo frito. El jorobado se sirvió la pechuga, puré de rutabaga, colés y batatas asadas, color de oro pálido. Miss Amelia comía despacio, con el apetito de un cafador. Estaba sentada con los codos sobre la mesa, inclinada sobre su plato, con las rodillas muy separadas y los pies apoyados en el barrote de la silla. Por su parte, el jorobado engulló la cena, como si no hubiera probado bocado en varios meses. Mientras comía, una lágrima le resbaló por la cara polvorienta, pero no era más que una lágrima refajada. No quería decir nada. Cuando Miss Amelia terminó, limpió cuidadosamente su plato con una rebanada de pan y luego vertió en el pan una mezcla dulce y clara hecha por ella. El jorobado también se sirvió melaza, pero era más delicado y pidió un plato limpio. Cuando dieron fin a la cena, Miss Amelia echó hacia atrás su silla, apretó el puño y se sentó y tentó la musculatura del brazo derecho por debajo de la tela azul y limpia de la manga de su mono. Era aquel un hábito inconsciente que tenía al terminar las comidas. Cogió entonces la lámpara que había sobre la mesa y señaló la escalera con la cabeza como invitando al jorobado a seguirla. Encima del almacén estaban las tres habitaciones donde Miss Amelia había pasado toda su vida. Dos dormitorios, con una sala grande en medio. Pocas personas habían visto estas habitaciones, pero todo el pueblo sabía que estaban bien amuebladas y muy limpias. Y he aquí que Miss Amelia introducía en aquella parte de la casa a un hombrecillo desconocido, sucio y jorobado, salido Dios sabe de dónde. Miss Amelia subió despacio los escalones de dos en dos, llevando la lámpara en alto. El jorobado la seguía saltando tan pegado a ella que la luz vacilante formaba sobre la pared de la escalera una sombra, grande y extraña de sus dos cuerpos. Al poco tiempo quedó el piso de encima del almacén tan oscuro como el resto del pueblo. La mañana siguiente amaneció serena, con tonos pálidos, rojos y rosados. Las tierras que rodeaban el pueblo estaban recién aradas, y los granjeros se pusieron muy temprano a plantar los tallos tiernos del tabaco de un verde oscuro. Volaban cuervos a ras de los campos y sus sombras azules se deslizaban sobre la tierra. En el pueblo, los obreros salían temprano de sus casas llevando las siembreras de la comida, y las ventanas del molino despedían reflejos cegadores con el sol. El aire era fresco, y los melocotoneros tenían una levedad de nubes de marzo con sus copas florecidas. Miss Amelia bajó al amanecer, como siempre. Se lavó la cara en el agua de la bomba y enseguida empezó a trabajar. Ya entrada la mañana, ensilló su mula y salió a recorrer su plantación de algodón que caía cerca de la carretera de Fox Falls. Como es de suponer, al mediodía todo el pueblo sabía lo del jorobado que había llegado al almacén a medianoche. Pero nadie le había visto todavía. Pronto empezó a apretar el calor y el cielo tenía ya un tono azul profundo. Pero los vecinos seguían sin ver al forastero. Algunos recordaron que la madre de Miss Amelia había tenido una hermanastra, pero, mientras unos aseguraban que ya había muerto hacía mucho tiempo, otros opinaban que se le había fugado con el plantador de tabaco. En cuanto a la pretensión del jorobado de ser pariente de Miss Amelia, todos coincidían en afirmar que era un engaño, y los vecinos, que conocían bien a Miss Amelia, decidieron que lo más seguro era que hubiera puesto en la calle después de darle de comer. Pero al caer la tarde, cuando el cielo ya palidecía, una mujer empezó a decir que había visto una cara arrugada en la ventana de una de las habitaciones. Miss Amelia no decía nada. Estuvo un rato despachando en el almacén. Discutió una hora con un labrador a propósito de una mancera. Arregló unas alambradas del gallinero, cerró al ponerse el sol y se metió en sus habitaciones. El pueblo se quedó intrigado y haciendo comentarios. Al día siguiente, Miss Amelia no abrió el almacén. Se encerró dentro y no se dejó ver de nadie. Aquel día empezó a circular el rumor, un rumor tan horrible que conmovió a todo el pueblo y sus contornos. Lo propagó un tejedor llamado Mary Ryan. El tejedor es muy poquita cosa. Un hombrecillo, cetrino, cogitranco y desdentado. Padece tercianas, es decir, que un día de cada tres le sube la fiebre, de forma que se pasa dos días tristón y enfurruñado y el tercer día se excita y a veces se le ocurren un par de ideas casi siempre disparatadas. Era uno de sus días de fiebre cuando Mary Ryan se volvió de pronto y dijo —Yo sé lo que ha hecho Miss Amelia. Ha matado a ese hombre por algo que llevaba en la maleta. Lo dijo con toda calma, dándolo por hecho. Antes de una hora la noticia había recorrido el pueblo. Aquel día el pueblo pudo dar rienda suelta a su imaginación inventando una historia bien feroz y macabra con todos los detalles espeluznantes. Un jorobado, un encierro a medianoche en el pantano Miss Amelia arrastrada por las calles camino de la cárcel y se hicieron cábalas sobre el posible destino de sus bienes. Hablaban de todo ello a media voz agregando a cada versión algún detalle nuevo y emocionante. Empezó a llover y las mujeres se olvidaron de recoger la ropa tendida y hasta hubo una o dos personas que debían dinero a Miss Amelia que se pusieron los trajes del domingo como si aquel día un día de fiesta los vecinos se apiñaron en la calle mayor murmurando y vigilando el almacén. Hay que decir que no todo el pueblo se sumó a aquel maligno festival que daban algunos hombres sensatos que arguían que siendo Miss Amelia tan rica no iba a asesinar a un vagabundo por cuatro porquerías. Había en el pueblo hasta tres buenas almas que no deseaban aquel crimen ni siquiera por interés ni por la emoción que pudiera suscitar. No les causaba ningún placer imaginarse a Miss Amelia agarrada a los barrotes de la cárcel o conducida a la silla eléctrica en Atlanta. Aquellas buenas almas juzgaban a Miss Amelia de otro modo que sus confesinos. Cuando una persona es tan distinta de las demás como ella lo era y cuando los pecados de una persona son tan numerosos que no se pueden recordar de buenas a primeras dicha persona requiere un juicio especial. Las buenas almas recordaban que Miss Amelia había nacido morocha y algo rara de rostro que se había criado sin nadie con su padre un hombre solitario que ya en su juventud la pobre llegó a medir seis pies y dos pulgadas de estatura lo cual no es cosa corriente en una mujer y que sus costumbres eran demasiado extrañas como para poder razonar sobre ellas. Y sobre todo las buenas almas recordaban aquella boda tan asombrosa que fue el escándalo más inexplicable que había ocurrido nunca en el pueblo. Así pues aquellas almas de Dios sentían por Miss Amelia algo parecido a la piedad. Cuando Miss Amelia decidía hacer alguna barbaridad como por ejemplo irrumpir en una casa para apoderarse de una máquina de coser en pago de una deuda o se lanzaba con saña a uno de sus pleitos los tres justos del pueblo se sentían invadidos por una mezcla de exasperación de vaca inquietud y de onda e incomprensible tristeza. Pero dejemos ya a los justos que no eran más que tres el resto del pueblo estuvo festejando el supuesto crimen toda la tarde. Miss Amelia por alguna oculta razón parecía ajena a todo aquello. Pasó la mayor parte del día en el piso alto cuando bajó al almacén fue de un lado para otro con la mayor calma las manos hundidas en los bolsillos del mono y la cabeza tan baja que la barbilla le quedaba dentro del escote de la camisa. No se le veía por ningún sitio manchas de sangre. De vez en cuando se quedaba parada mirando sombríamente las grietas del suelo jugueteando con un mechón de su pelo corto y murmurando algo para sí misma pero la mayor parte del día la pasó en el piso alto. Cayó la noche la lluvia de aquella tarde había refrescado el aire y el crepúsculo era húmedo y frío como en invierno. No había estrellas y caía una llovizna fría y helada desde la calle se veían las lámparas de las casas oscilantes y fúnebres. Se levantó el viento no de la parte del pantano sino de los fríos y oscuros pinares del norte. Los relojes del pueblo dieron las ocho. Todavía no había ocurrido nada. El viento nocturno y los macabros rumores del día tenían a mucha gente asustada y encerrada en sus hogares junto al fuego. Otros estaban reunidos en grupos. Unos ocho o diez hombres se habían concentrado en el porche del almacén de Miss Amelia. Estaban silenciosos esperando. No hubieran podido explicar qué esperaban pero siempre que hay tensión en el ambiente cuando se sabe que va a ocurrir algo importante los hombres se reúnen y esperan de este modo y después de la espera llega un momento en que todos actúan al unísono. No impedidos por el pensamiento o por la voluntad de un hombre sino como si sus instintos se hubieran fundido de forma que la iniciativa no parte de uno de ellos sino del grupo entero. En esos momentos ninguno titubea y sólo depende del destino el que las cosas se resuelvan pacíficamente o que la acción conjunta deriva en tumulto violencia y crimen. Así pues los hombres esperaban silenciosos en el porche del almacén de Miss Amelia y ninguno de ellos sabía por qué estaba allí o lo que harían pero sabían que tenían que esperar y que la hora se acercaba. La puerta del almacén estaba abierta dentro había luz y todo estaba como siempre a la izquierda el mostrador con la carne los botes de caramelos y el tabaco detrás del mostrador los estantes con los comestibles en la parte derecha del almacén se amontonaban los aperos de labranza al fondo a la izquierda estaba la puerta que conducía la escalera la puerta estaba abierta y más a la derecha también al fondo del almacén había otra puerta que daba un cuartito que Miss Amelia llamaba a su oficina también esa puerta estaba abierta eran las ocho de la noche y se veía Miss Amelia allí dentro sentada ante su mesa de trabajo con una pluma en la mano y unas hojas de papel ante sí la oficina tenía buena luz y Miss Amelia no parecía ver aquella delegación allí en el porche todo estaba muy ordenado en torno suyo como de costumbre aquella oficina era bien conocida y hasta temida en toda la región Miss Amelia despachaba allí sus asuntos sobre la mesa había una máquina de escribir que Miss Amelia sabía manejar pero sólo la utilizaba para los documentos más importantes en los cajones se apilaban miles de papeles por orden alfabético Miss Amelia recibía también en aquella oficina las personas enfermas pues le encantaba dárselas de médico y no le faltaban ocasiones de entregarse a esa pasión dos estantes enteros estaban llenos de frascos y medicinas junto a la pared había un banco para los enfermos Miss Amelia sabía coser una herida con una aguja quemada sin que se llegara a infectar tenía un ungüento fresco para las quemaduras para las dolencias por localizadas disponía de variadas medicinas que había sacado de misteriosas recetas soltaban muy bien el vientre pero no se podían dar a los niños porque producían unas confusiones muy dolorosas para los niños tenía remedios aparte más suaves y de sabor dulce si Miss Amelia era un gran médico sí todos lo decían tenía manos delicadas aunque fueran tan grandes y huesudas y una gran imaginación y siendo de remedios distintos nunca titubeaba si se veía frente a un caso peligroso y desconocido se atrevía con cualquier clase de enfermedades con una sola excepción las dolencias propias de las mujeres se ruborizaba con sólo oír hablar de aquellas cosas y se quedaba cortada pasándose un dedo entre el cuello y la blusa o frotando una contra otra sus botazas de goma y parecía una niña grandota muda de vergüenza pero la gente confiaba en ella para todo lo demás no pasaba facturas y tenía siempre una invasión de pacientes aquella noche estaba Miss Amelia escribiendo sin parar con su estilo gráfica sin embargo no podía sentarse allí toda la vida fingiendo no ver a los hombres que esperaban en el porche oscuro de vez en cuando levantaba la vista y les miraba en silencio pero sin gritarles que les habían perdido en su almacén para andar rondando por allí como almas en pena tenía una expresión digna y seria como siempre que estaba en su oficina al cabo de un rato aquel modo de mirar de los hombres parecía molestarla se pasó un pañuelo rojo por la cara se levantó y cerró la puerta de la oficina aquel gesto fue como una señal para el grupo del porche había llegado la hora llevaba mucho tiempo de pie con la calle húmeda y oscura a sus espaldas habían esperado mucho y en aquel preciso instante se les despertó el instinto de actuar entraron en el almacén todos a una como movidos por una sola voluntad en aquel momento los ocho hombres parecían iguales todos vestidos con mono azul casi todos con el pelo rubio pálidos y con la mirada fija y como alucinada nunca se sabrá lo que hubieran podido hacer entonces en aquel instante se oyó un ruido en lo alto de la escalera los hombres levantaron la vista y se quedaron mudos de asombro allí estaba el jorobado a quien ya daban por muerto y no era en absoluto como se lo habían descrito nada de un pobre enanito harapiento solo y perdido en el mundo pero ninguno de ellos había visto hasta entonces una cosa igual por el almacén cundió un silencio de muerte el jorobado bajaba las escaleras muy despacio con la arrogancia de quien es dueño de cada tabla del suelo que pisa había cambiado mucho en aquellos dos días en primer lugar estaba limpio como los chorros de oro llevaba todavía su abriguito pero ahora lo tenía bien cepillado y reventado debajo llevaba una camisa de Miss Amelia a cuadros rojos y negros no usaba pantalones como los de los hombres corrientes sino unos pequeños calzones muy ajustados que le llegaban solo a las rodillas las piernecillas las levantaba embutidas en unas medias negras y sus zapatos eran de una forma extraña anudados alrededor de los tobillos y estaban muy brillantes se había ceñido al cuello un chal de lana verde limón casi le cubría las grandes orejas pálidas y las dos bandas le caían hasta el suelo el jorobado bajó al almacén con pasitos tiesos y pesombrosos y se plantó en medio del grupo de hombres los hombres le abrieron paso y se le quedaron mirando boquiabiertos también el jorobado se comportó de un modo extraño fue mirando a los hombres en silencio hasta la altura de sus propios ojos es decir hasta los cinturones después con maliciosa curiosidad fue examinando ordenadamente las regiones inferiores de cada uno de aquellos hombres desde la cintura hasta los zapatos cuando terminó su inspección cerró los ojos un momento y movió la cabeza como si en su opinión lo que acababa de ver no valiera gran cosa entonces con mucho descaro y sólo para confirmar su veredicto echó atrás la cabeza y abarcó en una mirada el círculo de rostros que le rodeaba había un saco de guano en medio llenar a la izquierda del almacén después de su examen el jorobado se fue a sentar sobre el saco se instaló cómodamente con las pierdecillas cruzadas y hundiendo la mano en el bolsillo de su abrigo sacó algo de él los hombres tardaron un rato en recobrar su aplomo Mary Ryan el de las tercianas que había propagado un rumor aquel día fue el primero en hablar miró el objeto que sostenía el jorobado y murmuró ¿qué tiene usted ahí? todos los hombres sabían que tenía el jorobado en la mano era la cajita de rapé que había pertenecido al padre de Miss Amelia una cajita de esmalte azul como un adorno de oro en la tapa los hombres conocían muy bien aquella caja y se maravillaron miraron inquietos la puerta cerrada de la oficina y oyeron a Miss Amelia silbar suavemente sí ¿qué tienes ahí cacahuetes? el jorobado levantó vivamente los ojos y respondió cortante un cepo para cazar entrometidos metió los deditos huesudos en la caja y se llevó algo a la boca pero no ofreció a nadie ni siquiera era rapé lo que estaba tomando sino una mezcla de azúcar y cacao pero la tomaba como si fuera rapé metiéndose un poco de la mezcla bajo el labio inferior y buscándola luego con la punta de la lengua haciendo muecas los dientes me han sabido siempre amargos dijo como una explicación por eso tomo este polvo dulce los hombres seguían rodeándole y se sentían desmañados y como alegrados esta sensación no desapareció nunca del todo pero pronto quedó paliada por una nueva impresión como si en el almacén hubiera un ambiente de intimidad y de fiesta los hombres que habían ido al almacén aquella noche eran los siguientes Asti Malone Robert Carver Hall Mary Ryan el reverendo Willing Roser Kling Rip Welbor Henry Ford y Horace Wells exceptuando al reverendo todos se parecen mucho como ya hemos dicho todos han pasado algún buen rato en su vida todos han sufrido o han llorado por algo casi todos son personas tratables y no están exasperados eran todos obreros de la hilatura y vivían en casas de dos o tres habitaciones por las que pagaban diez o doce dólares al mes y todos aquella noche habían cobrado porque era un sábado así que de momento podéis considerarlos como un todo el jorobado por su parte estaba ya individualizándolos mentalmente una vez instalado sobre el saco empezó a charlar con unos y con otros haciéndoles preguntas como por ejemplo si uno estaba casado cuántos años tenía cuánto ganaba la semana etcétera y así fue llegando a preguntas más íntimas pronto se unieron al grupo otros vecinos como Henry Massey desocupados que habían husmeado algo extraordinario mujeres que venían a buscar a sus maridos y hasta un niño con el pelo color de estopa que se deslizó en el almacén robó una caja de galletas y se escabulló sin que le vieran los dominios de mis Amelia estuvieron pronto muy concurridos pero ella seguía sin abrir aún la puerta de la oficina existe un tipo de personas que tienen algo que las distingue de los mortales corrientes son personas que poseen ese instinto que solamente suele darse en los niños muy pequeños el instinto de establecer un contacto inmediato y vital entre ellos y el resto del mundo el jorrobado era sin duda alguna de este tipo de seres nos llevaban en el almacén más de media hora y ya se había establecido un contacto entre él y cada uno de los hombres era como si hubiera vivido años enteros en el pueblo como si fuera uno de los vecinos más populares y su sitio habitual durante incontables veladas hubiera sido aquel saco de guano en el que se sentaba todo esto junto con el hecho de ser un sábado por la noche contribuyó seguramente al ambiente de libertad y de alegría ilícita que reinaba en el almacén también se notaba cierta tensión debida en parte a la situación anormal y en parte a que Miss Amelia siguiera encerrada en su oficina sin hacer acto de presencia apareció a las diez de la noche y los que esperaban que se produjera algún drama a su entrada quedaron decepcionados abrió la puerta y entró en el almacén con sus zancadas lentas y dignas tenía una mancha de tinta en la nariz y se había anudado al cuello el payuelo rojo no parecía notar nada anormal dirigió sus ojos viscos al lugar donde estaba sentado el jorobado y se le quedó mirando un momento al resto de los hombres les concedió tan solo una anjeada de pacífica sorpresa ¿desean alguna cosa? había muchos parroquianos porque era sábado por la noche y todos querían beber Miss Amelia había abierto tres días antes un barril de los antiguos y había llenado botellas abajo en la destilería cogió el dinero de los parroquianos y lo contó a la luz de la lámpara como de costumbre pero lo que sucedió a continuación ya no era corriente antes había que pasar siempre al oscuro patio posterior y allí le daban a uno su botella por la puerta de la cocina aquella transacción no producía ninguna alegría especial el parroquiano tomaba su botella y se marchaba o si su esposa no quería ver botellas por casa podía uno volver al porche delantero del almacén para echar unos tragos allí o en la calle el porche y el trozo de calle delante de la casa eran propiedad de Miss Amelia no había que olvidarlo pero ella no los consideraba como sus dominios los dominios empezaban en la puerta y comprendían todo el interior del edificio allí no había permitido jamás que nadie sino ella descorchase una botella o bebiera y ahora por primera vez rompía esa tradición entró en la cocina con el jorrobado pegado a sus talones y volvió con las botellas al almacén caldeado e iluminado y lo que es más sacó algunos vasos y abrió dos cajas de galletas que quedaron hospitalariamente a disposición de la concurrencia en una bandeja y todo el que quería podía tomar una sin pagar Miss Amelia no dirigió la palabra a nadie más que el jorrobado para preguntarle con una voz algo ronca y brusca primo lo quieres así o te lo caliento en un cazo sí hazme el favor Amelia dijo el jorrobado y desde cuando había osado nadie llamar a Miss Amelia por su nombre a secas sin ateponerle un respetuoso Miss ni siquiera su novio y esposo de diez días nadie se había atrevido a tratarla con tanta familiaridad desde la muerte de su padre que por alguna razón la llamaba siempre chiquita si haces el favor caliéntamelo dijo el jorrobado así empezó el café de aquel modo tan sencillo recordaréis que era una noche fría como de invierno hubiera resultado desagradable sentarse a beber en la calle pero dentro del almacén había buena compañía y un calorcillo delicioso alguien había encendido la estufa del fondo y los que compraban botellas convidaban a beber a los amigos había algunas mujeres por allí tomaron unas copitas de ponche y algunas hasta un traguito de whisky el jorrobado seguía siendo una novedad y su presencia divertía a los vecinos sacaron el banco de la oficina y algunas sillas más unos se apoyaban en el mostrador otros se instalaron sobre los barriles y los sacos el whisky pasaba de mano en mano pero no se oían palabrotas ni risotadas oeses ni nadie se comportó mal al contrario la velada estaba transcurriendo con una finura ya rayada en la timidez y es que los vecinos de este pueblo no estaban acostumbrados a reunirse por puro placer iban en grupos a trabajar a la fábrica algunos domingos el pastor organizaba comidas campestres y aunque ello pueda considerarse como un placer la finalidad de aquellas excursiones eran hablarle a uno de las penas del infierno y llenarle de temor ante el todopoderoso pero el espíritu de un café es algo muy diferente todos hasta los más ricos y los más tragones saben que en un café como este vido hay que comportarse con educación y no se puede ofender a nadie y que los pobres miran a su alrededor con agradecimiento y pinchan los arenques con delicadeza y modestia ya que el ambiente de un verdadero café tiene que reunir esas cualidades compañerismo satisfacciones de estómago y cierta alegría y gracia de modales nadie había explicado esas cosas a los reunidos aquella noche pero todos parecían saberlas aunque nunca habían tenido un café en el pueblo pero Miss Amelia la causante de todo se pasó la mayor parte de la noche de pie en la puerta de la cocina exteriormente no parecía haber cambiado pero más de un vecino la miraba con curiosidad Miss Amelia lo observaba todo pero sus ojos volvían siempre a posarse en el jorobado el hombrecillo el hombrecillo se paseaba por el almacén tomando pellizcos de aquel polvo de su caja de rapé y se mostraba alternativamente sarcástico y amable allí donde estaba de pie Miss Amelia las llamas de la estufa proyectaban un resplandor que iluminaban su cara alargada y morena parecía pensativa ensimismada y en su expresión había una mezcla de pena asombro y vaga satisfacción sus labios no estaban tan apretados como de costumbre parecía algo más pálida y le sudaban las manos grandes no cabía duda aquella noche tenía el aire lánguido de una enamorada la inauguración del café cesó a medianoche todos se dijeron adiós amistosamente Miss Amelia cerró la puerta principal pero olvidó echar el cerrojo pronto se quedó el pueblo a oscuras la calle mayor con sus tres tiendas el molino las casas todo se sumió en la noche y en silencio y así terminaron aquellos tres días y noches en los que habían tenido lugar la llegada de un forastero una celebración extraordinaria y la apertura del café pasaron cuatro años no nos detendremos en ellos porque fueron iguales unos a otros hubo grandes cambios pero se produjeron poco a poco y por sus pasos cada paso tiene poca importancia el jorobado siguió viviendo con Miss Amelia el café fue prosperando Miss Amelia empezó a despachar whisky por vasos sueltos y se colocaron algunas mesas en el almacén todas las noches llegaban parroquianos y los sábados se reunían mucha gente Miss Amelia empezó a servir cenas de pescado frito a quince centavos el jorobado la convenció para que comprara una hermosa pianola a los dos años aquello no era ya un almacén sino un verdadero café que se abría todas las tardes de seis a doce el jorobado bajaba la escalera por las noches con un gran aire de suficiencia siempre olía un poco a navizas porque Miss Amelia le atiborraba mañana y tarde de caldo de verduras para que cogiera fuerzas le mimaba de una manera increíble pero él no medraba con nada la comida le engordaba la cara y la chepa mientras que el resto de su cuerpo seguía encanizcado Miss Amelia tenía el mismo aspecto de siempre entre semanas seguía llevando botas de goma y mono pero los domingos se ponía un vestido rojo oscuro que colgaba de su cuerpo del modo más pintoresco sin embargo sus modales y sus costumbres habían cambiado mucho todavía le encantaba embarazarse en un pleito bien borrascoso pero ella se iba volviendo menos feroz con el prójimo cuando se trataba de embarcarle como el jorobado era tan exageradamente sociable Miss Amelia empezó a salir un poco a funerales y cosas así sus actividades médicas seguían teniendo mucho éxito y su whisky era mejor que nunca el café mismo resultaba un buen negocio y se había convertido en el único lugar de reunión en muchas millas a la redonda así que de momento no concedáis a aquellos años más que unas miradas casuales y fragmentarias ved al jorobado marcha pegado a los talones de Miss Amelia en una mañana de invierno camino de los pinares van a cazar en los aquí durante las faenas de campo en la finca de Miss Amelia el primo Laimon no mueve un dedo pero está siempre ojo a visor para denunciar el menor síntoma de pereza entre los trabajadores en las tardes de otoño se sientan las escaleras de atrás y trocean cañas de azúcar los días sofocantes de verano bajan al pantano donde el ciprés de las marismas tiene el color verde y negro y hay una luz soñolienta si el sendero pasa por un hoyo enfangado o está cortado por un charco de agua negruzca ved como Miss Amelia se agacha para que el primo Laimon pueda subirse a su espalda miradlos como vadean como el jorobado cabalgando sobre los hombros de ella agarrado a sus orejas o sujetándose a su frente algunos días Miss Amelia saca el Ford que ha comprado y lleva al primo Laimon al cine a alguna feria distante o a ver una riña de gallos al jorobado le vuelven locos los espectáculos naturalmente todas las mañanas están en su café y durante muchas horas charlan sentados junto a la chimenea de la sala de su piso alto el jorobado pasa malas noches le asusta quedarse solo en la oscuridad tiene miedo de morirse y Miss Amelia no quiere dejarle a solas con sus temores es posible que la instalación del café tenga también esta causa sirve para que el jorobado esté acompañado y entretenido y pase luego mejor la noche ya habéis echado un vistazo a lo que fueron aquellos cuatro años de momento los dejaremos estar pero creemos que el comportamiento de Miss Amelia requiere una explicación ha llegado el momento de hablar de amor porque Miss Amelia estaba enamorada del primo Lymon esto lo podía ver cualquiera vivían en la misma casa y nunca se les veía separados por lo tanto según la señora McPyle mujer chata y atareada que se pasa la vida cambiando de sitio los muebles de su sala según ella y sus amigas aquellos dos vivían en pecado si de verdad eran parientes sólo lo eran en segundo o tercer grado y ni siquiera eso se podía probar claro que Miss Amelia era una mujerona inmensa de más de seis pies de altura y el primo Lymon un enanito que no le llegaba a la cintura pero eso era una razón de más para que la señora Mába y sus comadres que eran de esa clase de personas que se regotean hablando de reuniones monstruosas y otras aberraciones dejémoslas hablar las buenas amigas del pueblo pensaban que si aquellos dos habían encontrado alguna satisfacción en la carne era un asunto que sólo le importaba a ellos y a Dios pero todas las personas sensatas estaban de acuerdo en negar aquellas relaciones ¿qué clase de amor era pues aquel? En primer lugar el amor es una experiencia común a dos personas pero el hecho de ser una experiencia común no quiere decir que sea una experiencia similar para las dos partes afectadas hay el amante y hay el amado y cada uno de ellos proviene de regiones distintas con mucha frecuencia el amado no es más que un estímulo para el amor acumulado durante años en el corazón del amante no hay amante que no se dé cuenta de esto con mayor o menor claridad en el fondo sabe que su amor es un amor solitario conoce entonces una soledad nueva y extraña y este conocimiento le hace sufrir no le queda más que una salida alojar su amor en su corazón del mejor modo posible si tiene que crearse un nuevo mundo interior un mundo intenso extraño y suficiente permítasenos añadir que este amante no ha de ser necesariamente un joven que ahora para un anillo de boda que puede ser un hombre una mujer un niño cualquier criatura humana sobre la tierra y el amado puede presentarse bajo cualquier forma las personas más inesperadas pueden ser un estímulo para el amor se da por ejemplo el caso de un hombre que es ya abuelo que chochea pero sigue enamorado de una muchacha desconocida que vio una tarde en las calles de Che o hace 20 años un predicador puede estar enamorado de una perdida el amado podrá ser un traidor un imbécil o un degenerado y el amante ve sus defectos como todo el mundo pero su amor no se altera lo más mínimo por eso la persona más mediocre puede ser objeto de un amor arrebatado extravagante y bello como los lirios venenosos de las ciénagas un hombre bueno puede despertar una pasión violenta y baja y en algún corazón puede nacer un cariño tierno y sencillo hacia un loco furioso es sólo el amante quien determina la valía y la cualidad de todo amor por esta razón la mayoría preferimos amar a ser amados casi todas las personas quieren ser amantes y la verdad es que en el fondo el convertirse en amados resulta algo intolerable para muchos el amado teme y odia al amante y con razón pues el amante está siempre queriendo desnudar a su amado el amante fuerza la relación con el amado aunque esta experiencia no le cause más que dolor ya dijimos antes que mis amelia había estado casada ahora podemos traer a colación aquel curioso episodio recordad que todo ocurrió hace mucho tiempo y que fue el único contacto personal que había tenido mis amelia antes de la llegada del jorobado con este fenómeno el amor el pueblo era entonces el mismo de ahora la única diferencia es que había dos tiendas en lugar de tres y que los melocotoneros que bordeaban la calle eran entonces más torcidos y más pequeños mis amelia tenía 19 años y su padre había muerto meses atrás en aquel tiempo vivía en el pueblo mecánico reparador de telares que se llamaba Mervy Massey era el hermano de Henry Massey pero no se parecían en absoluto ya que Mervy Massey era el hombre más guapo de la región muy alto y fuerte con unos ojos grises de mirar lento y el pelo rizado se desenvolvía muy bien ganaba buenos jornales y tenía un reloj de oro que se abría por detrás y se veía un cromo con unas cataratas desde un punto de vista externo y social Mervy Massey pasaba por ser un sujeto afortunado no estaba a las órdenes de nadie y conseguía todo cuanto se le antojaba pero desde un punto de vista más serio y profundo Mervy Massey no era un hombre envidiable porque tenía un carácter endiablado su fama era tan mala como la del muchacho más perverso de la comarca o aún peor cuando era todavía un niño llevaba siempre en el bolsillo la oreja seca y ensalazón de un hombre al que había matado con una navaja de afeitar les cortaba las colas a las ardillas del pinar solo por divertirse y llevaban el bolsillo izquierdo del pantalón mata de marihuana prohibida para tentar a los que andaban deprimidos y propensos al suicidio pero a pesar de su fama era el ídolo de numerosas chicas de la región entre las cuales había siempre varias muchachitas de pelo limpio y dulces ojos de tiernas formas y modales encantadores Mervy Massey echaba a perder aquellas dulces muchachitas por fin a los 22 años Mervy Massey escogió a Miss Amelia aquella era la mujer que deseaba aquella joven solitaria descarbada de extraño mirar y no la quería por su dinero se había enamorado de ella el amor cambió a Mervy Massey antes de enamorarse de Miss Amelia todo dudaban que aquel bruto pudiera tener alma y corazón pero había una explicación para su maldad Mervy Massey había tenido una infancia muy dura había sido uno de los siete hijos de una pareja de desalmados sus progenitores indignos de nombre de padres eran unos jóvenes montaraces que se pasaban la vida pescando y remando en el pantano cada hijo que les nacía y tenían uno todos los años era un estorbo para ellos por las noches cuando volvían a su casa se quedaban mirando a los niños como preguntándose de dónde habían podido salir si los niños lloraban les pegaban y lo primero que aprendieron aquellas criaturas en este mundo fue a buscar el rincón más oscuro de la casa para esconderse bien estaban tan delgados que parecían tuendecillos blancos y no hablaban nunca ni siquiera entre ellos los padres acabaron por abandonarlos definitivamente dejándolos a merced de los vecinos fue un invierno muy duro la fábrica estuvo cerrada casi tres meses y hubo mucha hambre en el pueblo pero no vayáis a creer que en este pueblo dejan que los niños blancos se mueran de hambre por las calles pasó lo siguiente el mayor de los hermanos que tenía ocho años se marchó a Chihuahua y desapareció tal vez se metió en un tren de mercancías y se fue a correr el mundo no se sabe los vecinos se hicieron cargo de otros cuatro hermanitos que fueron pasando de casa en casa y como estaban delicados se murieron antes de Pascua quedaban Merlin Mace y Henry Mace y los llevaron a causa de una buena mujer del pueblo llamada Mary Hale que los adoptó y los cuidó como si fueran sus hijos los dos crecieron en aquella casa y recibieron buenos tratos pero los corazones de los niños son unos órganos delicados una entrada dura en la vida puede dejarles deformados de mil extrañas maneras el corazón el corazón herido de un niño se encoge a veces de tal forma que se queda para siempre duro y áspero como el hueco de un melocotón o al contrario es un corazón que se ulcera y se hincha hasta volverse una carga penosa dentro del cuerpo y cualquier roce lo oprime o lo hiere esto último es lo que ocurrió a Henry Messi que es tan distinto de su hermano pues Henry es el hombre más amable y más sensible del pueblo le da su jornal a los necesitados y en la época del café se quedaba los sábados por la noche cuidando a los niños cuyos padres se habían ido de tertulia Henry Messi es un hombre tímido y se ve que es de los que tienen el corazón hinchado y sufren en cambio Mervyn Mace se volvió descarado audaz y cruel su corazón era tan duro como los cuernos del diablo y hasta que se enamoró de Miss Amelia no hizo más que dar disgustos y cubrir de vergüenza a su hermano y a la buena mujer que le crió pero el amor transformó a Mervyn Mace durante dos años estuvo enamorado de Miss Amelia pero no se declaraba se quedaba a la puerta de su casa con la gorra en la mano con los ojos humildes y suplicantes de un gris brumoso se reformó por completo empezó a portarse bien con su hermano y con su madre adoptiva aprendió no derrochar y ahorraba su salario y lo que es más empezó a volverse hacia Dios ya no se quedaba recostado en el suelo del porche cantando y tocando la guitarra todo el domingo iba a la iglesia y a las reuniones parroquiales aprendió buenos modales se fue acostumbrado a ponerse en pie y a ceder su silla a las damas y dejó de decir palabrotas y de armar camorra y de usar los nombres santos en vano pasó por esta transformación durante dos años y mejoró su carácter en todos los sentidos y al término de los dos años fue una tarde a casa de Miss Amelia llevando un ramo de flores del pantano un paquete de chucherías y un anillo de plata aquella tarde se declaró y Miss Amelia se casó con él más tarde todo el mundo se preguntó por qué algunos dijeron que se había casado porque deseaba que le hicieran regalos de boda otros pensaron que la culpa había sido de la tía abuela de Chi Hau que era una mujer insoportable y regañosa sea cual fuere la causa Miss Amelia atravesó a grande estrancada la iglesia vestida con el traje de novia de su difunta madre que era de seda amarilla y le quedaba cortísimo fue una tarde de invierno y el sol que entraba por las vidrieras rojas de la iglesia envolvía a la pareja en una luz extraña mientras les leían las frases sacramentales Miss Amelia estuvo haciendo un gesto raro se frotaba la palma de la mano derecha sobre el costado de su traje de seda estaba buscando en el bolsillo de su mono y al no encontrarlo se impacientaba y su cara tomaba una expresión aburrida y exasperada cuando el pastor les hubo casado y hubo rezado las oraciones Miss Amelia salió precipitadamente de la iglesia sin dar el brazo a su marido y echó a andar por la calle delante de él la iglesia no queda lejos del almacén así que los novios fueron a pie a su casa dicen que por el camino Miss Amelia se puso a hablar de un trato que había hecho con el granjero para la compra de unas cargas de leña la verdad es que se comportó con el novio lo mismo que si hubiera sido un cliente de los que iban al almacén a buscar whisky pero hasta entonces todo había marchado bien el pueblo estaba agradecido porque veía cómo había cambiado el amor a Mervyn Mace y esperaban que tal vez reformase también a la novia por lo menos contaban con que el matrimonio avanzaría un poco a Miss Amelia con que la engordaría y llegaría a convertir algún día en una mujer tratable se equivocaron los chiquillos que estuvieron aquella noche curioseando por la ventana contaron lo que había pasado primero los novios cenaron unas cosas riquísimas que había preparado Jif el viejo cocinero negro de Miss Amelia la novia repitió de todos los platos pero el novio apenas probó bocado luego la novia se puso a hacer lo que hacía siempre leyó el periódico terminó un inventario de las mercancías del almacén etcétera el novio se quedó en la puerta con cara de tonto sin que le hicieran caso a las once la novia cogió una lámpara y subió al primer piso el novio subió detrás hasta entonces todo parecía bastante correcto pero lo que ocurrió después fue cosa de impíos no había pasado media hora cuando Miss Amelia se precipitó escaleras abajo en pantalones y chaqueta kaki su rostro se habían sombrecido tanto que parecía una negra cerró la puerta de la cocina de un portazo y le dio una patada tremenda luego se fue controlando atizó el fuego se sentó y colocó los pies sobre el fogón leyó el almanaque agrícola se tomó un café y se puso a fumar en la pipa de su padre su cara seria uraña había recobrado nuevamente su color natural de vez en cuando anotaba en un papel algún dato de almanaque de madrugada entró en la oficina y destapó la máquina de escribir que había comprado hacía poco y empezó a teclear en ella torpemente de esta manera transcurrió su noche de bodas cuando amaneció salió al patio como si hubiera como si no hubiera pasado nada y se puso a clavar las tablas de una jaula de conejos que había empezado la semana anterior para vendérsela a alguien un recién casado sabe hace mal papel si no consigue acostarse con su bien amada y lo sabe todo el pueblo mervyn meis bajó aquel día con sus galas nupcianes y con mala cara como había pasado la noche solo dios lo sabe se paseó por el patio mirando a miss amelia pero manteniéndose a distancia hacia el mediodía se le ocurrió una idea y salió camino de society city regresó cargado de regalos una sortija con un ópalo un medallón de esmalte rosa como los que estaban entonces de moda una pulsera de plata con dos corazones grabados y una caja de bombones que le habían costado dos dólares y medio miss amelia apenas se fijó en aquellos hermosos presentes abrió la caja de bombones porque tenía hambre y después miró los otros regalos como tasándolos y los puso a la ventana encima del mostrador la noche transcurrió igual que el anterior con la única diferencia de que miss amelia se bajó su colchón de pluma y lo instaló junto al fogón de la cocina y durmió allí como un ángel así estuvieron tres días miss amelia seguía ocupándose de sus asuntos y se interesó mucho por la noticia de un puente que iban a construir a unas diez millas carretera abajo mire y mace todavía iba detrás de ella por la casa y se le notaba en la cara cuánto sufría al cuarto día hizo una cosa enormemente ingenua fue allí y volvió con un notario entonces en la oficina de miss amelia firmó un documento cediéndole todos sus bienes terrenos que eran diez acres de bosques maderables comprados con el dinero que habían ahorrado miss amelia estudió cuidadosamente el documento para asegurarse de que no había ninguna posibilidad de engaño y lo guardó sin decir nada en el cajón de su mesa aquella tarde cuando el sol brillaba todavía mire y mace cogió una botella de whisky y se fue solo al pantano al anochecer volvió borracho se acercó a miss amelia con ojos húmedos y abiertos y le puso una mano en el hombro quería decirle algo pero antes de que pudiera abrir la boca miss amelia le dio un puñetazo en la cara con tanta fuerza que le derribó de espaldas contra la pared y le rompió un diente al final de aquel episodio solo se puede contar en grandes trazos después del primer puñetazo miss amelia propinó muchos otros a su marido siempre que se le ponía a tiro y siempre que le venía borracho finalmente le echó de su casa y mervyn mace se vio forzado a sufrir en público durante el día se quedaba rondando junto al límite de las propiedades de miss amelia y algunas veces con ojos de loco cogía su rifle y se sentaba allí a limpiarlo mirando fijamente a miss amelia si miss amelia estaba asustada no lo demostró pero su cara parecía más sombría que nunca y escupía mucho en el suelo el último intento estúpido de ver y me hizo trepar una noche a la ventana del almacén y quedarse allí sentado en la oscuridad sin un propósito definido hasta que miss amelia bajó la escalera la mañana siguiente aquello hizo a miss amelia dirigirse inmediatamente al juzgado de chija o con la idea de que podría hacerle encerrar en la cárcel por allanamiento o injuria me hizo abandonó el pueblo aquel día y nadie le vio marchar ni supo a dónde fue al marcharse echó por debajo de la puerta de miss amelia una gran carta y extraña escrita en parte con lápiz y en la parte con tinta era una arrebatada carta de amor pero contenía también amenazas me irving juraba que haría pagar a miss amelia todo el daño que le había hecho el matrimonio de mervyn meis había durado diez días y el pueblo sintió esa satisfacción especial que siente la gente cuando le juegan a alguien una mala pasada con medios escandalosos miss amelia se quedó con todo lo que había pertenecido a mervyn meis con su bosque maderable con su reloj de oro con todo pero no parecía conceder mucha importancia a aquel botín y cuando llegó la primavera hizo pedazos la cogulla de cocos clan de mervyn para cubrir sus plantas de tabaco así que mervyn meis no hizo otra cosa que acrecentar la riqueza de ella y ofrecerle amor pero aunque parezca raro ella nunca hablaba de mervyn sin una amargura y un desprecio terribles ni una sola vez llegó a referirse a él por su nombre sino que le llamaba desdeñosamente ese remienda telares con el que me casé y pasado el tiempo cuando empezaron a llegar al pueblo rumores horripilantes sobre mervyn meis miss amelia se mostró muy complacida ya que liberado de su amor se había revelado al fin el verdadero carácter de mervyn meis se convirtió en un criminal cuyo retrato y cuyo nombre aparecieron en todos los periódicos del estado robó entre surtidores de gasolina y asaltó unos almacenes de society city con una escopeta cerrada fue sospechoso de asesinato de sam ojos de chino un conocido bandolero todos estos crímenes estuvieron relacionados con el nombre de mervyn meis hasta el punto de que su maldad se hizo famosa en muchos países al fin la justicia le capturó borracho en el suelo de un refugio de turistas con su guitarra al lado y 57 dólares en el zapato derecho fue juzgado sentenciado y enviado al penal que hay cerca de atlanta miss amelia sintió una honda satisfacción bueno todo esto ocurrió hace mucho tiempo y es la historia del matrimonio de miss amelia el pueblo se burló durante meses enteros de aquella historia grotesca pero aunque los hechos externos de aquel amor sean indudablemente tristes y ridículos no hay que olvidar que la verdadera historia fue la que tuvo lugar en el corazón del propio amante quien si no dios puede ser el último juez de este amor o de cualquier otro en la primera noche del café hubo varios que pensaron de pronto en aquel esposo fallido encerrado en una cárcel sombría muchas millas de allí y durante los años siguientes el pueblo no olvidó de todo a Mary Mace nunca se pronunciaba su nombre en presencia de miss amelia o desgorobado pero el recuerdo de su pasión y de sus crímenes y el pensamiento de aquel hombre prisionero en una celda del penal era como un bajo continuo que acompañaba turbador el alegre amor de miss amelia y la algazada del café así pues no olvidéis a este Mervyn Mace porque va a presentar un papel terrible al final de nuestra historia durante los cuatro años en que el almacén se iba transformando en café las habitaciones de arriba no sufrieron ningún cambio aquella parte de la casa se convirtió tal como había estado toda la vida de miss amelia tal como había estado en tiempos de su padre y probablemente en tiempos del padre de su padre las tres habitaciones como ya se ha dicho estaban escrupulosamente limpias hasta el objeto más pequeño tenía su sitio exacto y Jif el criado de miss amelia limpiaba y frotaba todo cada mañana el cuarto de enfrente era del primo Leymond era el cuarto donde Mervyn Mace había pasado las pocas noches que le admitieron en la casa y antes de aquello había sido el dormitorio del padre de miss amelia el cuarto estaba amueblado con una cómoda grande un escritorio cubierto con un tapete blanco y almidonado con bordes de ganchillo y una mesa con tableros de mármol la cama era inmensa con cuatro columnas talladas de palo de rosa oscuro tenía dos colchones de pluma edredones y toda clase de comodidades hechas a mano la cama era tan alta que guardaban debajo de ella dos escalones de madera ningún ocupante había utilizado hasta entonces aquellos escalones pero el primo Leymond los sacaba todas las noches y subía por ellos con solemnidad además de los escalones aunque púdicamente empujando fuera de la vista había un orinal de porcelana con rosas pintadas no había alfombras sobre el suelo oscuro y las cortinas eran de una tela blanca también con bordes de ganchillo al otro lado de la casa estaba el dormitorio de Miss Amelia que era más pequeño y muy sencillo la cama era estrecha de madera de pino había una cómoda donde Miss Amelia guardaba sus pantalones sus blusas y su traje del domingo y dos escarpias en la pared del baño para colgar sus botas de goma no tenía cortinas alfombras ni adornos de ninguna clase la habitación grande del centro la sala estaba muy recargada delante de la chimenea estaba el sofá de palo de rosa tapizado de seda verde todo era de muy buena clase y ostentoso las mesas de mármol dos máquinas de coser Singer un jarro grande con ramas de las llamadas hierbas de las pampas el mueble más importante de la sala era una vitrina grande que guardaba una serie de tesoros y curiosidades Miss Amelia había añadido a aquella colección dos objetos uno era una gran bellota de roble el otro una cajita de terciopelo que contenía un par de piedras pequeñas grisáceas algunas veces cuando no tenía mucho que hacer Miss Amelia sacaba aquella cajita y se acercaba a la ventana con las piedrecitas en la palma de la mano mirándolas con una mezcla de fascinación y respeto y miedo eran los cálculos renales de la propia Miss Amelia y se los había extraído el médico de Chihuahua si algunos años había sido una experiencia terrible desde el primer momento hasta el último y todo cuanto había sacado eran aquellas dos piedrecitas tenía que concederles un valor extraordinario o si no reconocer que había hecho un pésimo negocio el segundo año de la estancia del primo Lymon las hizo montar como dije en una cadena de reloj que le regaló tenía en gran estima el otro objeto que había añadido a la colección la bellota gigante pero siempre que la miraba se quedaba triste y perpleja Amelia ¿qué significa esta bellota? le preguntó el primo Lymon ¿ya lo ves? una bellota contestó Miss Amelia no es más que una bellota que cogía la tarde en que murió papá ¿cómo dices? insistió el primo Lymon digo que no es más que una bellota que vi en el suelo aquel día la cogí y me la guardé en el bolsillo no sé por qué vaya una razón para guardarla dijo el primo Lymon Miss Amelia y el primo Lymon solía conversar mucho en las habitaciones de arriba casi siempre en las primeras horas de la madrugada cuando el jorobado no podía dormir Miss Amelia era una mujer silenciosa por sistema y no dejaba que se le fuera la lengua cada vez que algo pasaba por la cabeza pero había algunos temas de los que le encantaba hablar todos aquellos temas tenían un punto en común eran inagotables le gustaba contemplar problemas a los que se podía dar vuelta durante años y años y que permanecían insolubles por su parte el primo Lymon disfrutaba hablando de cualquier cosa porque era una gran charlatán los dos se enfocaban las conversaciones de un modo muy diferente Miss Amelia se mantenía siempre en el ancho campo de las generalizaciones y divagaciones y hablaba y hablaba interminablemente con su voz baja y pensativa sin llegar a ningún lado y el primo Lymon por su parte la interrumpía de pronto para atrapar como una urraca algún detalle que aunque no tuviera importancia era al menos algo concreto y que ofrecía algún lado práctico algunos de los temas favoritos de Miss Amelia eran las estrellas el por qué los negros tienen la piel negra el mejor tratamiento para el cáncer etcétera su padre era también uno de sus temas más queridos e inagotables sí le decía a Lymon en aquella época sí que dormía yo bien me metía en la cama y en cuanto se apagaba la lámpara me dormía vaya si me dormía como si me hubiera ahogado en grasa caliente luego al amanecer entraba papá y me ponía la mano en el hombro y me decía ven momiéndote chiquita y luego más tarde subía de la cocina cuando ya estaba el fogón caliente y gritaba fritos de maíz ternera en su jugo huevos con jamón y yo corría escaleras abajo y me vestía al lado del fogón mientras él se lavaba afuera en la bomba y luego nos íbamos a la destilería las tortas de maíz de esta mañana no estaban buenas decía el primo Lymon se habían frito demasiado a prisa y por dentro estaban cruzas y cuando papá traficaba con el licor en aquella época y la conversación se prolongaba indefinidamente con las largas piernas de mis amelia estiradas ante la chimenea porque encendía la chimenea invierno y verano ya que laimón era muy friolero el jorobado se sentaba en una silla baja frente a mis amelia los pies apenas le llegaban al suelo y generalmente llevaba el torso bien arropado con una manta o con el chal verde mis amelia no hablaba de su padre a nadie más que al primo laimón aquella era una de sus pruebas de amor el jorobado era su confidente en las materias más delicadas e importantes sólo él sabía dónde guardaba mis amelia un plano en que está señalado el lugar donde había enterrados ciertos barriles de whisky en una de sus tierras allí cerca sólo él tenía acceso a su talonario de cheques y la llave de vitrina de los tesoros el jorobado sacaba dinero de la caja registradora puñados enteros de dinero y le gustaba el ruido que hacían las monedas en su bolsillo casi todas las cosas de la casa le pertenecían porque cuando se enfadaba mis amelia se ponía a dar vueltas buscándole algún regalo así que ahora apenas quedaba nada a mano para dárselo la única parte de su vida que mis amelia no quería compartir con el primo laimón era el recuerdo de sus diez días que mervin más y era el único tema del que no hablaba nunca con él dejad pues pasar los años lentos y llegada una tarde de sábado seis años después de la aparición del primo laimón en el pueblo era en agosto y el firmamento había estado ardiendo todo el día sobre el pueblo como una sabana de fuego y van ya oscureciendo los resplandores verdosos del crepúsculo y por doquier reinaba una sensación de serenidad y calma la calle estaba alfombrada con una capa de polvo seco y dorado de una pulgada de espesor y los niños pequeños correteaban medio desnudos estornudaban mucho sudaban y estaban inquietos irritables la fábrica había cerrado los vecinos de las casas de la calle mayor pasaban el rato sentados en los escalones en la fachada de la casa de Miss Amelia había un letrero que decía café el porche de atrás estaba más fresco gracias a la sombra de una celosía de madera y el primo laimón estaba allí sentado dando vueltas a una heladora de vez en cuando quitaba la sal y el hielo y sacaba la tapa para chupar un poco y ver cómo iba quedando su obra Jif guisaba en la cocina aquella mañana temprano Miss Amelia había puesto en la pared del porche delantero un aviso que decía cena de pollo esta noche veinte centavos el café ya estaba abierto y Miss Amelia acababa de terminar el trabajo de la oficina las ocho mesas estaban ocupadas y la pianola tocaba una musiquilla estridente en un rincón cerca de la puerta y sentado a una mesa con un niño estaba Henry Mace estaba bebiendo un vaso de whisky cosa rara para él porque el alcohol se le subía a la cabeza enseguida y le hacía llorar o cantar tenía la cara muy pálida y su ojo izquierdo se cerraba constantemente con un tic nervioso había entrado en el café arrimándose a la pared y en silencio y cuando le saludaron no dijo nada el niño que tenía al lado era de Horace Wells y lo había dejado aquella mañana en casa de Miss Amelia para que se curase Miss Amelia salió de su oficina y entró en el café con una rabadilla de gallina entre los dedos pues aquel era su bocado predilecto echó una ojeada a la sala vio que todo andaba bien y se dirigió a la mesa del rincón donde estaba Henry Mace dio la vuelta a la silla y se sentó ahorcajadas apoyada en el respaldo solo quería matar el tiempo porque todavía no estaba su cena en el bolsillo detrás del mono llevaba una botella de Krupp Kut una medicina hecha con whisky caramelo y un ingrediente secreto Miss Amelia destapó la botella y se la metió en la boca al niño luego se volvió a Henry Mace y al ver los niños nerviosos de su ojo izquierdo le preguntó ¿qué te pasa? Henry Mace parecía a punto de explicar algo difícil pero después de mirar largamente a los ojos de Miss Amelia tragó saliva y no dijo nada Miss Amelia se volvió a su paciente solo sobresalía la cabeza del niño por encima de la mesa tenía la cara muy encarnada con los párpados medio cerrados y la boca abierta le había salido un grano grande duro e hinchado en el muslo y le habían llevado para que Miss Amelia se lo reventara pero Miss Amelia empleaba un método especial con los niños no le gustaba hacerles daño y verle asustados y pataleando por eso había dejado que el niño correteara por la casa todo el día y le había ido dando jarabes y dosis frecuentes de croup-court y al caer la tarde le ató una servilleta al cuello y le dio una buena cena ahora estaba el niño cabeceando sobre la mesa y a veces al respirar dejaba escapar un gruñido de cansancio de pronto se notó un revuelo en el café y Miss Amelia miró rápidamente en torno había entrado el primo Laimon el jorobado cruzó el café con pasitos arrogantes como todas las noches y cuando llegó al centro exacto del local se paró en seco y miró inquisitivamente a su alrededor recontando los clientes y calculando el material emocional que había disponible aquella noche el jorobado era un ser maligno disfrutaba con las emociones fuertes y se las componía para ensarzar a la gente sin decir una palabra de un modo asombroso él era el culpable de que los bellizos Rainey hubiesen disputado por una navaja hacia dos años y que no hubieran vuelto a hablarse desde entonces él estuvo presente cuando la gran pelea entre Rick Wilbury Robert Calvert y en todas las otras peleas que de resultes de aquello hubo en el pueblo desde su llegada metía las narices en todas partes se enteraba de las intimidades de todo el mundo y se pasaba la vida entrometiéndose en todo y a pesar de eso por raro que parezca era el alma del café nunca había tanta alegría como cuando él estaba presente siempre que entraba en el salón se notaba una repentina tensión en el ambiente porque cuando aquel enredador andaba por medio no sabía uno nunca que se le podía venir aún encima o que iba a ocurrir allí en cualquier momento la gente que no se siente nunca tan a sus anchas ni tan libre de cuidados como cuando entrevé la posibilidad de alguna conmoción o calamidad por eso cuando el jorobado hizo su entrada en el café todos le miraron y de pronto se oyó un alboroto de voces y de botellas descorchadas Lyman saludó con la mano Stampin McPale que estaba en una mesa con Mary Ryan y Henry Ford Klimp hoy he ido paseando hasta el lago podrido para pescar dijo y en el camino tropecé con una cosa que al principio me pareció un árbol grande caído pero al pasarle por encima siento algo que se mueve miro otra vez y me encuentro encima de un cocodrilo tan largo como de esta puerta a la cocina y más gordo que un cerdo el jorobado siguió parloteando todos le miraban de vez en cuando y algunos escuchaban su cháchara y otros no había días en que no decía más que mentiras y fanfarronadas nada de lo que contaba esta noche era verdad había estado en la cama todo el día con la garganta inflamada por el calor y no se había levantado hasta última hora de la tarde para dar vueltas a la heladora todo el mundo lo sabía pero él seguía allí de pie en medio del café contando aquellos embustes y baladronadas hasta que le daba uno dolor de cabeza Miss Amelia la observaba con las manos metidas en los bolsillos y la cabeza ladeada había ternura en sus extraños ojos grises y sonreía suavemente ensimismada a veces levantaba los ojos del jorobado y los dirigía a otras personas del café y entonces su mirada era orgullosa y un tanto amenazadora como si estuviera retándoles a todos a que se atreviesen a reírse del jorobado Jeff entraba con las cenas ya servidas en platos y los nuevos ventiladores eléctricos daban al café un agradable frescor el niño se ha dormido dijo al fin Henry Mace Miss Amelia bajó la vista al paciente que tenía a su lado y compuso su rostro para su próxima actuación el niño tenía la barbilla apoyada en la esquina de la mesa y por la comisura de la boca le babeaba un poco de crud cur tenía los ojos cerrados y el borde de los párpados se le había hospedado pacíficamente una pequeña familia de mosquitos Miss Amelia le puso la mano en la cabeza y se la sacudió con fuerza pero el paciente no se movió entonces Miss Amelia tomó al niño en brazos con cuidado de no tocar la pierna enferma entró a su oficina seguida por Henry Mace y cerraron la puerta el primo Laimon se aburría aquella tarde no pasaba nada de particular y a pesar del calor los parroquianos del café estaban de buen talante Henry Forklimp y Horace Well estaban en la mesa del centro abrazados por los hombros contándose un chiste muy largo pero cuando el jorrobado se acercó a ellos no les sirvió de nada porque se habían perdido el principio de la historia la luz de la luna iluminaba la calle polvorienta y los pequeños melocotoneros estaban negros e inquietos no había brisa alguna el soñoliento zumbido de los mosquitos de la ciénaga era como un eco de la noche silenciosa el pueblo estaba oscuro solamente allá abajo a la derecha del camino se veía la luz de una lámpara en algún lugar de la noche una mujer cantaba con voz aguda salvaje una canción que no tenía principio ni fin y estaba formada por tres notas solas que se repetían una y otra y otra vez el jorobado estaba de pie en el porche apoyado en la baranda mirando hacia el camino vacío como esperando que alguien llegase por allí al cabo de un momento oyó unos pasos que se acercaban y luego una voz primo limón ya tienes la cena en la mesa esta noche no tengo mucho apetito dijo el jorobado que se había pasado todo el día tomando rapé tengo la boca amarga solo un bocadito dijo Miss Amelia la pechuga el hígado y el corazón volvieron juntos al café iluminado y se sentaron con Henry Mace su mesa era la mayor del café y había sobre ella un ramillete de lirio del pantano en una botella de coca cola Miss Amelia había terminado con su paciente y estaba satisfecha solo se habían oído unos lloriqueos soñolientos al otro lado de la puerta de la oficina y antes de que el enfermito se despertara todo había terminado el niño estaba ahora echado sobre el hombro de su padre y dormía profundamente con los brazos colgados inertes a lo largo de la espalda del padre y la cara muy encarnada salía ya del café camino a su casa Henry Mace seguía callado comía cuidadosamente sin hacer ruido y no era tan ansioso como el primo Lymon que después de decir que no tenía apetito se estaba sirviendo plato tras plato de vez en cuando Henry Mace miraba a Miss Amelia y luego volvía a bajar la vista era una típica noche de sábado una pareja de viejos que habían venido del campo estuvieron titubeando un momento en la puerta cogidos de la mano y al final decidieron entrar llevaban tanto tiempo viviendo juntos que se parecían como hermanos gemelos eran morenos arrugados parecían dos cacahuetes caminantes se marcharon temprano y hacia la medianoche se habían ido casi todos los parroquianos rossier cleng y merly ryan seguían jugando a las damas y stomp y panpile estaba sentado con una botella de whisky encima de la mesa su mujer no toleraba el whisky en su casa y sostenía pacíficas conversaciones consigo mismo Henry Mace no se había marchado todavía y esto era algo raro en él que siempre se iba a la cama al caer la noche Miss Amelia María bostezó pero Lymon estaba nervioso y ella no quería insinuar que ya era hora de cerrar al fin a eso de la una Henry Mace se puso a mirar una esquina del techo y dijo con calma a Miss Amelia hoy he tenido una carta Miss Amelia no iba a impresionarse por una cosa así porque recibía un montón de cartas de negocios y de catálogos sí he recibido una carta de mi hermano el jorobado que había estado dando vueltas por el café a pasitos de ganso con las manos cruzadas detrás de la cabeza se detuvo de pronto tenía un instinto agudo para notar el menor cambio en el ambiente echó una ojeada a todas las caras presentes y esperó Miss Amelia frunció el entresejo y apretó el puño te felicito dijo está bajo palabra ha salido del penal a Miss Amelia se le había puesto la cara muy oscura y a pesar del calor que hacía aquella noche se estremeció Stumpy McPale y Mary Ryan empujaron las damas a un lado el café estaba en silencio ¿quién? preguntó el primo Lymon a sus orejas grandes y pálidas parecían crecer y quedarse en niestas ¿qué? Miss Amelia dio un golpe en la mesa con la palma de la mano porque Mervyn Mace es un pero la voz se le enronqueció y solo dijo al cabo de unos momentos su sitio está en la cárcel para el resto de su vida ¿qué es lo que hizo? preguntó el primo Lymon hubo una larga pausa porque ninguno sabía exactamente cómo contestar aquella pregunta atracó tres estaciones de gasolina dijo Stumpy McPale pero su explicación no parecía convincente y daba la sensación de que quedaban por mencionar muchos pecados el jorrobado estaba impaciente no podía soportar que le dejaran al margen de nada ni siquiera de una gran desgracia el nombre de Mervyn Mace le era desconocido pero le atormentaba como cualquier asunto al que aludiera en su presencia sin estar el bien enterado como cuando se referían a la serrería vieja que habían desmontado antes de su llegada o cuando dejaban escapar alguna frase casual sobre el pobre Morrie Finestein o recordaban algún suceso acaecido cuando no estaba él aparte de esta curiosidad innata al jorrobado le interesaba muchísimo todas las variedades de robos y crímenes empezó a dar vueltas en torno a la mesa repitiéndose las palabras libertad bajo palabra y penal pero aunque hizo preguntas insistentes no pudo sacar nada en claro ya que nadie se atrevía a hablar de Melvin Mace en el café delante de Miss Amelia la carta no decía gran cosa dijo Henry Mace no me decía dónde pensaba ir al cuerno dijo Miss Amelia que tenía todavía la cara selluda y ensombrecida en mi casa no volverá a poner las pezuñas jamás empujó la silla hacia atrás y se dispuso a cerrar el café el pensar en Melvin Mace debió de llenarla de temores porque cargó con la jaca registradora y la metió en un escondrijo de la cocina Henry Mace bajó a la calle oscura pero Henry Forcrib y Merly Ryan se quedaron un rato en el porche de delante Merly Ryan presumiría después y juraría que aquella noche tuvo un presentimiento de lo que iba a ocurrir pero el pueblo no le hizo caso porque Merly Ryan estaba siempre dándose importancia con cosas así Miss Amelia y el primo Laimon estuvieron un rato hablando en la sala y cuando el jorobado pensó por fin que ya podría dormir Miss Amelia le agarró el mosquitero sobre la cama y esperó a que él terminara sus oraciones entonces se puso su largo camisón se fumó dos pipas pero tardó aún mucho tiempo en irse a dormir Aquel otoño fue alegre hubo una cosecha muy buena en la comarca y en el mercado de Fox Falls el precio del tabaco se mantuvo firme aquel año después de un largo verano los primeros días frescos tenían una dulzura limpia y brillante crecían florecitas amarillas a los lados de los caminos y la caña de azúcar estaba madura y rojiza todos los días llegaba el autobús de Chi Ho para llevarse unos cuantos niños pequeños a la escuela comarcal los muchachos mayores iban a cazar zorros en los pinares las ropas de invierno se aireaban en las cuerdas de tender y las batatas quedaron preparadas en el suelo cubiertas con paja para los meses fríos por las tardes se elevaban de la chimenea delicadas columnas de humo y la luna estaba redonda y de color naranja en el cielo de otoño no hay una paz comparable a la quietud de las primeras noches frías del año algunas veces en las noches sin viento se podía oír en el pueblo el leve y agudo cibido del tren que pasa por Societe City camino del norte lejano para Miss Amelia Evans aquel fue el periodo de gran actividad trabajaba dentro de la salida del sol hasta la noche construyó un condensador nuevo y más grande para su destilería y en una semana sacó whisky bastante para empapar toda la región su vieja mula estaba mareada de tanto triturar cañota y Miss Amelia escaldó sus tarros y se puso a hacer conservas de pera esperaba con impaciencia las primeras heladas porque había comprado tres celdos tremendos y pensaba hacer muchos embutidos salchichas y menudillos por aquellos días la gente le notó a Miss Amelia algo especial se reía mucho con una risa profunda y sonora y sus silbizos tenían un no sé qué melodioso y pícaro se pasaba el tiempo probando sus fuerzas levantando objetos pesados y tocándose con un dedo los duros bíceps un día se sentó frente a la máquina de escribir y redactó un cuento en el cuento salían hombres forasteros puertas secretas y millones de dólares el primo laimón estaba siempre detrás de ella trotando pegado sus pantalones y Miss Amelia le miraba con ojos tiernos y brillantes y cuando pronunciaba su nombre había en su voz un deje amoroso por fin llegaron los primeros fríos una mañana al despertarse Miss Amelia vio flores de hielo en los cristales y la escarcha había plateado las hierbas del patio Miss Amelia encendió un buen fuego en la cocina y luego salió para estudiar el tiempo hacía un aire frío y cortante y el cielo estaba verde pálido y despejado enseguida empezó a llegar gente del campo para saber qué pensaba Miss Amelia del tiempo Miss Amelia decidió matar el cerdo más grande y la noticia corrió por las granjas de los alrededores el cerdo fue sacrificado y encendieron un fuego bajo carbón benzina en el hoyo de la barbacoa en el patio olía a sangre caliente de cerdo y a humo y había ruido de pasos y de voces en el aire infernal Miss Amelia iba de un lado para otro dando órdenes y pronto se terminó la mayor parte del trabajo tenía que resolver un asunto aquel día en Chekhou así que después de asegurarse de que todo marchaba bien sacó el coche y se preparó para salir dijo el primo Laimón que fuera con ella en realidad se lo pidió siete veces pero el jorobado no quería perderse el jaleo de la matanza y no quiso ir esto pareció contraria a la Miss Amelia pues le gustaba tenerle siempre a su lado y le entraba una nostalgia terrible en cuanto se separaba de él pero después de pedirle siete veces que le acompañara ya no insistió más antes de irse buscó un palo y trazó un círculo alrededor del hoyo a unos dos pies de la parrilla de la barbacoa y le dijo que no pasara de aquella raya salió después de comer y pensaba volver antes de que se hiciera de noche como sabéis no es tan raro que un camión o un auto pasen por el camino y crucen el pueblo cuando van a Chihou a otras partes todos los años viene el recaudador de contribuciones a discutir con la gente rica como Miss Amelia y si alguien del pueblo Merri Ryan por ejemplo se hace ilusiones de que va a poder comprarse un auto a crédito y cree que pagando tres dólares le van a dar una hermosa nevera como la que anuncian en los escaparates de Chihou entonces aparece un hombre de la ciudad y empieza a hacer preguntas indiscretas se entera de todas sus dificultades y echa por tierra sus proyectos de compras a plazos algunas veces sobre todo desde que están trabajando en la carretera de Fox Falls cruzan el pueblo los coches que llevan a los presos y hay bastantes automovilistas que se pierden y se paran a preguntar cómo pueden volver a su camino así pues no fue nada normal que a última hora de aquella tarde pasara un camión por delante del molino y se detuviera en medio de la calle cerca del café de Miss Amelia un hombre bajo de un salto de la parte de atrás del camión saltó y el camión siguió su camino el hombre se quedó en medio de la calle y miró a su alrededor era un hombre alto de pelo castaño y rizado y ojos de un azul oscuro de mirar lento tenía los labios muy encarnados y se sonreía con la media sonrisa perezosa de los fanfarrones en medio de la calle llevaba una camisa roja y un cinturón ancho de cuero repujado todo su equipaje consistía en una maleta de hojalata y una guitarra la primera persona del pueblo que vio al recién llegado fue el primo laimón que oyó el ruido del camión que arrancaba y salió el jorobado que salió a curiosear asomó la cabeza por la esquina del porche sin salir del todo el hombre y él se quedaron mirándose y aquella no era la mirada de dos desconocidos que se encuentran por primera vez y se estudian el uno al otro rápidamente era una mirada especial como de dos criminales que se reconocen entonces el hombre de la camisa roja levantó el hombro izquierdo dio la vuelta y se fue el jorobado estaba muy pálido mientras veía alejarse al hombre y al cabo de unos momentos empezó a seguir de calle abajo con cuidado manteniéndose a bastante distancia en seguida se supo en todo el pueblo que Mervin Mace había vuelto primero fue al molino apoyó los codos perezosamente en el marco de una ventana y se quedó mirando adentro le gustaba ver trabajar a los demás como les pasa a todos los vagos de nacimiento una especie de confusión paralizadora se apoderó de la fábrica los tintoreros dejaron las tintas humeantes los hiladores y los tejedores se olvidaron de sus máquinas y ni siquiera Stampy McPale que era capataz sabía exactamente qué hacer Mervin Mace seguía sonriendo con su húmeda medio sonrisa y cuando vio a su hermano no se alteró su expresión petulante después de mirar al molino Mervin Mace bajó por la calle hasta la casa donde se había criado y dejó su maleta y su guitarra en el porche entonces dio la vuelta a la alberca y fue a ver la iglesia las tres tiendas y el resto del pueblo el jorobador le seguía a distancia con las manos en los bolsillos y la carita todavía muy pálida se había hecho tarde ya se estaba poniendo el rojo sol de invierno y el cielo tenía por el oeste un color dorado profundo y carmesí los vencejos peluchones de las chimeneas volaron a sus nidos se encendieron las lámparas de tiempo en tiempo se notaba el olor de humo y el aroma denso y cálido de la barbacoa que se asaba despacio en la parrilla después de dar una vuelta por el pueblo Mervyn Mace se paró delante de la casa de Miss Amelia y leyó el letrero del porche luego entró sin vacilar por el corral lateral el pito del molino dio un silbido agudo y solitario y terminó la jornada de trabajo enseguida se reunieron otros hombres en el patio posterior de Miss Amelia además de Mervyn Mace Henry Forkin Merly Ryan Stumpy McVale y muchos chiquillos y gente que se quedaron curioseando por allí se habló poco Mervyn Mace estaba solo a un lado del foso y los demás estaban agrupados al otro lado el primo Laimon se quedó algo apartado de todos y no quitaba los ojos del rostro de Mervyn Mace ¿qué tal los has pasado en el penal? preguntó Merly Ryan con una risita tonta Mervyn Mace no contestó se sacó del bolsillo posterior del pantalón una gran navaja la abrió despacio y empezó a afilarla pasándosela por los fondillos Merly Ryan se quedó de pronto muy callado y se colocó detrás de la encha espalda de Stumpy McVale Miss Amelia no volvió a su casa hasta el anochecer oyeron lejos el ruido de su auto y luego la puerta que se abría y unos golpes como si estuviera subiendo algún bulto por la escalera ya se había puesto el sol y caía la neblina azul de los atardeceres de invierno Miss Amelia bajó muy despacio los escalones de la parte de atrás y los hombres que estaban en su patio se quedaron silenciosos esperando había en el mundo pocas personas capaces de hacerle frente a Miss Amelia y ella odiaba a Mervyn Mace de un modo singular y feroz todos pensaron que se iba a poner de pronto a vociferar que agarraría algún objeto peligroso y le echaría del pueblo al principio no vio a Mervyn Mace y su cara tenía aquella expresión soñadora y aliviada como siempre que volvía a su casa después de haber estado alejada de ella Miss Amelia debió ver a Mervyn Mace y al primo Leimon al mismo tiempo miró al uno miró al otro pero no fue en el expresidiario donde finalmente se posó su mirada de desmayado asombro Miss Amelia como todos se quedó mirando al primo Leimon y era desde luego algo digno de verse el jorobado estaba en el extremo del foso con su cara pálida iluminada por el resplandor suave del fuego de encina el primo Leimon tenía una habilidad muy peculiar que utilizaba siempre que quería congraciarse con alguien se quedaba muy quieto un poco concentrado y empezaba a mover sus enormes orejas pálidas con una rapidez y una facilidad empleaba aquel truco siempre que quería sacarle algo especial a Miss Amelia y ella lo encontraba irresistible y ahora las orejas del jorobado aleteaban furiosamente en su cabeza pero no era Miss Amelia a quien estaba mirando esta vez el jorobado sonreía a Mervyn Mace implorante casi desesperadamente al principio Mervyn Mace no le prestó atención y cuando al fin le miró fue sin apreciación de ninguna clase ¿qué le pasa al jorobado? preguntó señalándole rudamente con el pulgar nadie le respondió y el primo Leymond viendo que con aquella gracia no adelantaba nada añadió nuevos métodos de persuasión se puso a mover rápidamente los párpados que parecían pálidas paliposillas atrapadas en las cuencas de sus ojos zapateó gesticuló con los brazos y finalmente inició una especie de bailecillo parecido a un trote allí en la última claridad de la tarde invernal parecía el hijo de un duende del pantano entre todos los que estaban en el patio Mervyn Mace fue el único que se impresionó ¿es que le ha dado un ataque al enano? preguntó y como nadie le contestará se adelantó y dio al primo Laimon un manotazo en la cabeza el jorobado se tambaleó y cayó al suelo se quedó allí sentado con los ojos levantados hacia Mervyn Mace y sus orejas con gran esfuerzo todavía lograron batir en un débil y desesperado aleteo entonces se volvieron todos a mirar a Mir a Amelia para ver qué iba a hacer durante aquellos años nadie se había atrevido a tocar ni un pedo del primo Laimon aunque a más de uno le hubiera gustado hacerlo bastaba con que alguien le abrara con dureza al jorobado para que Miss Amelia cortase el crédito a tan malvado mortal y le hiciera la vida imposible durante mucho tiempo por eso a nadie le hubiera sorprendido ver ahora Miss Amelia agarrar el hacha del cobertizo y abrirle la cabeza a Mervyn Mace pero no hizo nada de eso había ocasiones en que Miss Amelia parecía caer en una especie de trance la causa de aquellos trances era por lo general conocida y comprendida porque Miss Amelia era un médico considerado que no sacaba las raíces del pantano y otros ingredientes desconocidos para dárselos al primer paciente que llegara siempre que inventaba una medicina nueva la probaba ella primero se tragaba una dosis enorme y se pasaba el día siguiente yendo y viniendo con aire pensativo del café al retrete del ladrillo muchas veces cuando aparecía una epidemia de gripe aguda Miss Amelia se quedaba muy quieta de pie mirando al suelo y con los puños apretados estaba tratando de averiguar qué órgano resultaba afectado y cuál sería la dolencia que la nueva medicina podía aliviar mejor y ahora mientras observaba al jorobado y a Mervyn Mace la cara de Miss Amelia tenía ese mismo aire intenso como si estuviera acechando un dolor interno aunque esta vez no había tomado ninguna medicina nueva así aprenderás jorobado dijo Mervyn Mace Henry Mace echó hacia atrás el mechón de pelo blanquecino que le caía sobre la frente y toseó nerviosamente Stampin McBale y Merly Ryan restregaron los pies en el suelo y los niños y los negros que estaban a la entrada del patio embudecieron Mervyn Mace cerró la navaja que tenía en la mano y después de mirar a su alrededor sin temor alguno salió del patio contoneándose las ascuas del foso se iban convirtiendo en cenizas como plumas ya la noche había caído completamente he aquí como Mervyn Mace volvió del penal en todo el pueblo no hubo una persona que se alegrara de verle hasta la señora Mary Hale que era tan buena mujer y le había criado con tanto cariño hasta aquella anciana madre adoptiva en cuanto le vio dejó caer la cazuela que tenía en las manos y rompió llorar pero a aquel Mervyn Mace nada les desconcertaba se sentó en los escalones de atrás de la casa de Hale se puso a tocar la guitarra perezosamente y cuando estuvo hecha la cena apartó a los niños de la casa y se sirvió un plato colmado aunque apenas había tortas y carne para todos después de cenar se instaló en el rincón de dormir mejor y más caliente del cuarto de delante y ninguna pesadilla turbó su sueño Miss Amelia no abrió el café aquella noche atrancó todas las puertas y las ventanas dejó una lámpara encendida en su cuarto toda la noche y no se les vio por ningún lado a ella ni al primo laimón como era de esperar Mervyn Meist trajo la mala suerte desde el primer momento al día siguiente el tiempo cambió de repente y empezó a hacer calor ya desde la mañana se notaba un bochorno pegajoso el viento traía el olor podrido de la ciénaga y sobre las albercas zumbaba una nube de mosquitos aquel calor no era propio de la estación era peor que en agosto hizo mucho daño porque casi todos los que tenían un cerdo habían imitado a Miss Amelia y lo habían matado al día anterior y cómo iba a conservarse el cerdo con un tiempo semejante a los pocos días sabía todo el mundo en el pueblo un olor a carne pasada y un ambiente de mal humor por tanta pérdida y lo peor fue que en una fiesta familiar cerca de la carretera comieron asado de cerdo y murieron todos desde el primero hasta el último estaba claro que su cerdo se había echado a perder y quién iba a saber si el resto de la carne se había estropeado o no los vecinos estaban desgarrados ante el deseo del buen sabor del cerdo y el temor a la muerte fueron unos días de ruina y confusión y el culpable de todo Mervyn Mace no tenía la menor vergüenza se le veía en todas partes durante las horas de trabajo andaba por los alrededores de la fábrica y se asomaba a mirar por las ventanas y los domingos se ponía camisa roja y se exhibía por la calle mayor con su guitarra todavía era guapo con aquel pelo castaño aquellos labios tan rojos y los hombros tan anchos y tan fuertes pero su maldad era ya demasiado famosa para que su buen aspecto le sirviera de nada y aquella maldad no se medía solo por los pecados cometidos efectivamente había robado en aquellas estaciones de gasolina y ya antes había echado a perder a las más tiernas muchachas de la región y se había reído de su hazaña se le podían achacar toda clase de iniquidades pero había algo en él que no tenía nada que ver con sus crímenes era una maldad secreta algo que se desprendía de él como un olor y otra cosa no sudaba jamás ni siquiera en agosto esa es seguramente una señal que vale la pena tener en cuenta y en el pueblo pensaban que ahora era más peligroso que nunca porque en el penal de atlanta debía de haber aprendido a embrujar como se explicaba si no su influencia en el primo Lymon porque desde el momento en que vio a Mervyn Mace el jorobado estaba poseído por un mal espíritu a todas horas quería ir detrás de aquel presidiario y no hacía más que inventar trucos estúpidos para llamar su atención pero Mervyn Mace le trataba brutalmente o no la hacía el menor caso a veces el jorobado se daba por vencido se encaramaba a la barandilla del porche igual que un pájaro enfermo a un cable de teléfono y lanzaba sus quejas a los cuatro vientos pero ¿por qué? preguntaba Miss Amelia con los puños apretados clavando en él su mirada gris ah Mervyn Mace berreaba el jorobado y el sonido de aquel nombre bastaba para alterar el ritmo y le hacía tener hipo Miss Amelia movía la cabeza y su cara se endurecía y oscurecía en primer lugar los viajes le irritaban despreciaba a esa gente inquieta que habían hecho el viaje a Atlanta o que se habían alejado cincuenta millas del pueblo sólo para ver el océano el haber ido a Atlanta no es ningún mérito ha estado en el penal decía el jorobado muerto de envidia ¿cómo va uno a discutir con una persona que tiene tales anhelos? en su desconcierto la misma Miss Amelia no parecía muy segura de lo que estaba diciendo ¿qué ha estado en el penal primo Laimon? ¿y eso qué? un viaje así no es como para darse importancia durante aquellas semanas todos observaban atentamente a Miss Amelia andaba de un lado para otro con aire ausente como si hubiera caído en uno de sus trances gripales quién sabe por qué desde el día siguiente a la llegada de Mervyn Mace dejó a un lado el mono y llevaba siempre el traje rojo que hasta entonces había reservado para los domingos los funerales y las sesiones del juzgado después al cabo de unas semanas empezó a dar algunos pasos para aclarar la situación pero era difícil entender sus procedimientos si le dolía ver al primo Laimon siguiendo a Mervyn Mace por el pueblo porque no hablaba claro de una vez y le decía al jorobado que si le veía con Mervyn Mace le echaría de su casa eso hubiera sido bien sencillo y el primo Laimon hubiera tenido que someterse si no quería ver en la triste alternativa de encontrarse abandonado en el mundo pero parecía que Miss Amelia se había quedado sin voluntad por primera vez en su vida no sabía qué camino tomar y como suele ocurrir cuando se anda titubeando hizo lo peor que podía hacer tomar por varios caminos a la vez unos en un sentido y otros en el sentido contrario El café se abría todas las noches como de costumbre y cosa bastante extraña cuando Mervyn Mace entraba contoneándose con el corobado pegado a sus talones Miss Amelia no le echaba a la calle llegó hasta darle a beber gratis y le sonreía de un modo raro y torvo y al mismo tiempo le había preparado en el pantano un cepo capaz de matarle si se quedaba atrapado en él dejó que el primo Leimon le invitara a comer un domingo y cuando Mervyn bajaba la escalera intentó echarle la zancadilla inició una gran campaña de diversiones en honor del primo Leimon con giras exhaustivas a los más variados espectáculos en las localidades lejanas fueron en auto a Chautauqua a treinta millas del pueblo y le llevó a ver un desfile en Fox Falks total que aquella temporada fue enloquecedora para Miss Amelia la mayor parte de la gente pensaba que Miss Amelia se ponía en ridículo y todo el mundo estaba esperando a ver cómo iba a terminar aquello volvió el frío el invierno se adueñó del pueblo y se hacía de noche antes de que terminara el trabajo en la fábrica los niños dormían con toda la ropa puesta y las mujeres se levantaban las faldas por detrás para tostarse soñadoramente junto al fuego después de llover el barro de la calle formaba duros surcos helados se veía el débil resplandor de las lámparas de las casas y los melocotoneros estaban deshojados en aquellas noches de invierno oscuras y silenciosas el café era el punto central y cálido del pueblo y sus luces brillaban tanto que se veían desde un cuarto de milla al fondo de la casa la gran estufa de hierro rugía crujía se ponía el rojo vivo mis Amelia había hecho cortinas encarnadas para las ventanas y a un buhonero que pasó por el pueblo le había comprado un gran ramo de rosas de papel que casi parecían de verdad pero no era sólo el calor los adornos y la iluminación los que hacían al café tan preciso para el pueblo había una razón más honda y aquella razón estaba relacionada con cierto orgullo que hasta entonces no se había conocido por aquí para comprender este nuevo orgullo hay que tener en cuenta el poco valor de la vida humana siempre había un montón de gente esperando junto a un molino pero en las casas no tenían casi nunca carne suficiente ni vestidos ni tocino la vida llegaba a convertirse en una larga y turbia retañina sólo para conseguir lo necesario para mantenerse vivos lo más desconcertante es que todas las cosas útiles tienen un precio y se compran sólo con dinero y que así es como está organizado el mundo sin tener que pararse a pensar ya sabe uno cuál es el precio de una bala de algodón o de un cuartillo de melaza pero a la vida de un hombre no se le ha puesto precio nos la dan de balde y nos la quitan sin pagárnosla qué valor puede tener si se pudo uno a considerar hay momentos en que parece que la vida tiene muy poco valor o que no tiene ninguno cuántas veces después de haber estado uno sudando y esforzándose y las cosas no se arreglan se le mete a uno en el fondo del alma el sentimiento de que no vale gran cosa pero nuevo orgullo que trajo el café a este pueblo se dejó sentir en casi todos los vecinos hasta en los niños porque para ir al café no era necesario pagar la cena o un vaso de whisky había refrescos embotellados por un níquel y si no podía uno gastarse ni eso Miss Amelia tenía una bebida llamada zumo de cereza que valía un penique el vaso y era de color rosa y muy dulce casi todo el mundo excepto el reverendo iba al café por lo menos una vez a la semana a los niños les encanta dormir en casas ajenas y comer con los vecinos en esas ocasiones se portan como es debido y se ponen orgullosos así de orgullosos se sentían los vecinos del pueblo cuando se sentaban a las mesas del café se lavaban antes de ir donde Miss Amelia y al entrar en el café se restregaban los pies muy finamente en el salón y allí por lo menos durante unas horas podía uno olvidar aquel sentimiento hondo y amargo de no valer para gran cosa en este mundo el café era un buen recurso para los solteros los desgraciados y los tísicos y por cierto había cosas que hacían sospechar que el primo Laimon estaba tísico el brillo de sus ojos grises su terquedad y su charla tenía y su tos todo aquello era mala señal además ya se sabe que siempre tiene algo que ver el espinazo torcido con la tisis pero como le hablaran de eso a mis amelia se ponía nerviosa negaba aquellos síntomas con agria vehemencia pero luego a escondidas le ponía el primo Laimon en plastos calientes en el pecho y le daba al crucure o cosas así y aquel invierno la tos del jorobado había empeorado y algunas veces incluso en días fríos rompía a sudar copiosamente pero aquello no le impedía andar constantemente pegado a los talones de Mervyn Mace todas las mañanas muy temprano el jorobado salía se iba a la puerta trasera de la casa de la señora Hall y allí se quedaba aguarda que aguarda pues Mervyn Mace era muy dormilón se quedaba allí de pie llamándole bajito su voz era igual que las voces de los niños cuando se quedan agachados con mucha paciencia junto a esos agujeritos de suelo donde creen que viven las mariquitas y hurgan en el agujero con una paja canturreando mariquita mariquita vete a tu casa volando sal afuera mariquita que tu casa se ha prendido y tus hijos se están quemando el jorobado llamaba todas las mañanas a Mervyn Mace con aquella misma voz a un tiempo triste insinuante y resignada y cuando Mervyn Mace salía el jorobado le iba siguiendo por todo el pueblo y algunas veces se marchaban juntos al pantano y se pasaban allí horas enteras y Miss Amelia seguía haciendo lo peor que podía ser es decir que tomaba varios caminos a la vez cuando el primo Laimon salía de casa no le llamaba para hacerle volver sino que se quedaba allí sola en medio de la calle mirándole hasta que se perdía de vista casi todas las noches volvía Mervyn Mace con el primo Laimon a la hora de la cena y se sentaba a la mesa con ellos Miss Amelia abría los tarros de peras en conserva y preparaba una buena cena con jamón o pollos grandes fuentes de tortas de maíz y guisantes de invierno También es verdad que una vez Miss Amelia trató de envenenar a Mervyn Mace pero hubo una confusión se equivocaron de plato y le tocó a ella la ración envenenada Enseguida se dio cuenta al notar un ligero sabor amargo en la comida y aquella noche se quedó sin cenar estuvo allí apoyada en el respaldo de la silla tocándose el bíceps y mirando a Mervyn Mace Mervyn Mace iba todas las noches al café y se instalaba en la mesa mejor y más grande la que estaba en el centro El primo de la imón le traía el licor sin que Mervyn tuviera que pagar un céntimo Mervyn Mace apartaba de un manotazo al jorobado como si hubiera un mosquito de pantano y no sólo no demostraba el menor agradecimiento por aquellos favores sino que le daba al jorobado con el revés de la mano cada vez que se le ponía delante o le decía quítate de mi vista jorobeta o te arranco el cuero cabelludo Cuando esto ocurría Miss Amelia salía de detrás del mostrador y se acercaba a Mervyn Mace muy despacio con los puños cerrados y el extraño traje rojo le colgaba del modo más estrambótico en torno a la huesuda rodillas Entonces Mervyn Mace cerraba también los puños y se ponían a dar vueltas uno alrededor del otro muy despacio y con aire amenazador Pero aunque todos se quedaban mirándole sin atreverse a respirar nunca pasaba nada Todavía no había llegado la hora de la pelea Aquel invierno ocurrió algo insólito y por eso todos lo recuerdan y hablan todavía de él Fue una cosa extraordinaria Cuando los vecinos se levantaron el 2 de enero encontraron que el mundo entero se había transformado a su alrededor Los niños inocentes miraron por las ventanas y se asustaron tanto que se echaron a llorar Los viejos empezaron a revolver en sus recuerdos y no pudieron encontrar nada que en estas tierras se hubiera parecido a aquel fenómeno y es que había nevado por la noche Durante las oscuras horas después de medianoche había empezado a caer los leves copos suavemente sobre el pueblo Al amanecer todo el campo estaba cubierto de aquella nieve extraña que encuadrada las vidrieras rojas de la iglesia y blanqueaba los tejados El pueblo tenía un aspecto como sumergido y adherido Las casitas de los obreros resultaban sucias ruinosas como si estuvieran a punto de derrumbarse y todo parecía más oscuro y miserable pero la nieve en cambio tenía una belleza que pocas personas del pueblo habían visto antes La nieve no era blanca como decían los del norte era de suaves tonos azules y plateados y el cielo era de un gris claro y luminoso y aquella calma soñolienta de la nieve al caer ¿cuándo había estado el pueblo tan silencioso? La gente reaccionó ante la nevada de modos muy distintos Miss Amelia al mirar por la ventana movió pensatidamente los dedos gordos de sus pies descalzos y se ciñó bien el cuello del camisón se quedó así un rato y luego empezó a cerrar las persianas cerró la casa por completo encendió las lámparas y se sentó solemnemente a desayunar su tazón de avena la razón no era que Miss Amelia tuviese miedo de la nevada sencillamente se sentía incapaz de formarse una opinión inmediata del nuevo acontecimiento y cuando no sabía de un modo exacto y definitivo lo que pensaba de una cosa y esto le ocurría con mucha frecuencia prefería no hacer caso de ella nunca había visto caer nieve por estas tierras y nunca había pensado en la nieve de una forma o de otra pero si admitía esta nevada iba a tener que llegar a alguna decisión y aquella temporada tenía ya demasiados quebraderos de cabeza así que se paseó por la casa sombría a la luz de las lámparas pretendiendo que no había pasado nada en cambio el primo laimón se alborotó muchísimo y cuando Miss Amelia dio media vuelta para prepararle el desayuno se escapó de la casa Mervyn Mace empezó a darse importancia a costa de la nevada y dijo que ya conocía la nieve que la había visto en Atlanta y por su manera de pasear aquel día por el pueblo parecía que era el dueño de todos y cada uno de los copos de nieve se burló de los niños que se asomaban tímidamente a las puertas de las casas y les alargó puñados de nieve para que la probasen el reverendo Willing caminaba calle abajo presurosamente y con una cara feroz porque estaba pensando profundamente y tratando de meter la nieve en su sermón del domingo la mayor parte de la gente se sentía humilde y contenta ante aquella maravilla y todos hablaban en voz baja y decían muchas gracias y por favor más de lo necesario naturalmente unas pocas almas flojas se desmoralizaron y se emborracharon pero no fueron muchas la nevada fue como una fiesta para todos y algunos vecinos contaron su dinero y decidieron ir aquella noche al café el primo Lymon siguió a Mervyn Mace todo el día secundando sus alardes a propósito de la nieve se maravillaba de que la nieve no cayera como la lluvia y se quedó con la cabeza levantada mirando caer los copos de nieve lentos y leves hasta que se tambaleó mareado y qué orgulloso se sentía dentro de la órbita de la gloria de Mervyn Mace tanto que muchas personas no pudieron evitar gritarle dijo la mosca en la rueda del carro qué polvareda vamos levantándolo Miss Amelia no había pensado servir cenas pero cuando a las seis oyó ruido de pasos en el porche abrió la puerta principal con cautela era Henry Ford Krimp y aunque no había nada para comer le dejó sentarse a una mesa y le sirvió de beber llegaron otros hombres la tarde estaba azul cortante y aunque ya había dejado de nevar soplaba un viento de los pinares que levantaba el suelo ligeros remolinos el primo Laimon no volvió hasta la noche y con él venía Mervyn Mace llevando su maleta de hojalata y su guitarra ¿te vas de viaje? le dijo Miss Amelia muy deprisa Mervyn Mace se calentó junto a la estufa después se sentó a su mesa y empezó a sacar punta a un palito con mucha calma se limpió los dientes y a cada momento se sacaba el palito de la boca para mirarle la punta y luego lo limpiaba en la manga de un abrigo no se molestó en contestar el jorobado miró a Miss Amelia que estaba detrás del mostrador no parecía nada preocupado sino muy seguro de sí mismo cruzó las manos a las espaldas y levantó confiadamente las orejas tenía las mejillas encarnadas los ojos brillantes y la ropa completamente mojada Mervyn Mace viene a quedarse con nosotros dijo Miss Amelia no contestó tan solo salió de detrás del mostrador y se colocó junto a la estufa como si la noticia le hubiera dado frío no se calentaba la espalda con modestia levantándose las faldas una pulgada o así como hacen todas las mujeres cuando hay gente delante Miss Amelia no tenía ni pizca de modestia y muchas veces se olvidaba por completo de que había hombres allí ahora mientras se calentaba tenía el traje rojo tan levantado por detrás que todo el que quisiera molestarse mirar podía ver un trozo de su muslo fuerte y fechudo tenía la cabeza aladeada y había empezado a hablar sola cabeceando y arrugando la frente y su voz era acusadora y llena de reproches aunque no se entendían las palabras mientras tanto el jorobado y Mervyn Mace habían subido a la sala donde estaban las hierbas de la pampa y las dos máquinas de coser a las habitaciones donde Miss Amelia había pasado toda su vida desde el café se les podía oír andando por allí arriba instalando a Mervyn Mace y deshaciendo su equipaje así es como se introdujo Mervyn Mace en casa de Miss Amelia al principio el primo Laimon que había cedido su cuarto a Mervyn Mace dormía en el sofá de la sala pero la nevada le había sentado mal cogió un catarro que terminó en anginas y Miss Amelia le dejó su cama el sofá de la sala era demasiado corto para ella se le salían los pies por encima de los bordes y se caía muchas veces al suelo seguramente fue la falta de sueño lo que le nubló la inteligencia todo lo que intentaba hacer contra Mervyn Mace se volvía contra ella caían sus propias trampas y se encontró en situaciones muy violentas pero aún así no echaba a Mervyn Mace de su casa porque temía quedarse sola cuando se ha vivido alguna vez con otra persona es un tormento tener que vivir solos el silencio de una habitación donde arde el fuego cuando de pronto se para el tic tac del reloj las sombras obsesionantes de una casa vacía es preferible caer en manos de nuestro peor enemigo que enfrentarnos con el terror de vivir a solas la nieve no duró mucho salió el sol y a los dos días el pueblo estaba igual que siempre Miss Amelia no abrió su casa hasta que se derritió el último copo entonces se puso a hacer una limpieza general y sacó todas las cosas al sol pero antes de meterse a limpiar lo primero que hizo al volver a salir al patio fue atar una cuerda a la rama más grande del cerezo chino él en el extremo de la cuerda ató un saquito bien relleno de arena ese fue el punching bag que hizo para entrenarse y que desde aquel día todas las mañanas se dedicaba a boxear con él en el patio ya era una boxeadora muy buena quizá fuera un tanto pesada de piernas pero en cambio conocía todas las mañas y los trucos del boxeo Miss Amelia como ya se ha dicho medía seis pies y dos pulgadas de estatura Mervyn Mace era una pulgada más bajo de peso estaban casi iguales los dos pesaban unas 160 libras Mervyn Mace tenía la ventaja de su astucia de movimientos y de dureza en su pecho a primera vista se diría que él llevaba las de ganar sin embargo casi todos los vecinos estaban apostando por Miss Amelia los vecinos recordaban la gran pelea entre Miss Amelia y un abogado de Fox Falls que había querido engañarla era un bocetón tremendo pero cuando Miss Amelia terminó con él estaba medio muerto y no habían sido solamente sus dotes de boxeadora lo que había impresionado a todo el mundo Miss Amelia consiguió desmoralizar a su adversario poniendo unas caras tan horribles y haciendo unos ruidos tan impresionantes que hasta los espectadores se habían espantado era valiente se entrenaba con aplicación con su punching bag y en el caso presente tenía toda la razón de su parte así que los vecinos confiaban en ella y esperaban desde luego no se había fijado la fecha para la pelea sólo estaban aquellas señales que eran demasiado claras para poder pasarlas por alto aquella temporada el jorrobado andaba por allí con una carita maligna y satisfecha era listo y metía cizaña entre Miss Amelia y Mary Mace de mil maneras disimuladas y astutas siempre estaba tirando de la pernera del talón de Mary Mace para extraerle su atención algunas veces seguía los pasos de Miss Amelia pero ahora sólo lo hacía para imitar sus andares desgarpados se ponía disco y remedaba los gestos de ella de una forma que parecía que Miss Amelia era un monstruo había algo tan terrible en aquellas imitaciones que los parroquianos del café no se reían ni siquiera los más tontos como Mary Ryan sólo Mary Mace torcía la boca hacia la izquierda y cloqueaba cuando esto ocurría Miss Amelia se encontraba dividida entre dos emociones dirigía al jorobado una extraviada mirada de reproche y desesperación y luego se volvía hacia Mary Mace con los dientes apretados así revientes decía furiosa y entonces Mervy me solía coger su guitarra que estaba en el suelo junto a su silla y se ponía a cantar su voz era húmeda y pegajosa porque siempre tenía demasiada saliva en la boca y las melodías que cantaba se le escurrían de la garganta como anquilas sus fuertes dedos pellizcaban las cuerdas con suave destreza y cuando cantaba lo hacía sentirse a uno fascinado y exasperado a la vez aquello era más de lo que Miss Amelia podía soportar así revientes repetía gritando pero Mervyn Mace tenía siempre una réplica a punto para ella ponía la mano sobre las cuerdas para apagar los sonidos que quedaban vibrando y contestaba con lenta y aplomada insolencia todo lo que me grites te pasará a ti jajajaja y Miss Amelia se tenía que quedar allí desamparada ya que nadie ha inventado nunca un remedio contra esta artimaña no podía gritarle insultos que fueran a recaer luego sobre ella la tenía acogida no había nada que hacer así iban las cosas nadie sabía qué pasaba entre los tres por las noches en las habitaciones de arriba pero el café estaba cada tarde más concurrido hubo que poner otra mesa hasta el ermitaño el loco llamado Rainer Smeiss que se había ido al pantano hacía muchos años oyó hablar de lo que ocurría y fue una noche para mirar por la ventana la reunión del café iluminado y el momento cumbre todas las noches era cuando Miss Amelia y Mary Mace cerraban los puños se ponían frente a frente y se quedaban mirándose por lo general esto no ocurría después de ninguna discusión sino que parecía producirse de una manera misteriosa por algún instinto de los dos en esos momentos el café se quedaba tan silencioso que se podía oír como crujía el ramillete de rosa de papel con la corriente de los ventiladores y cada noche duraba aquella escena un poco más que la anterior la pelea tuvo lugar el día del topo que es el 2 de febrero el tiempo fue favorable sin lluvia ni sol con una temperatura mediana hubo varias señales de que aquel era el día fijado y hacia las 10 la noticia había corrido por todos los contornos por la mañana temprano Miss Amelia había salido y había cortado la cuerda de su puchimbol Mervy May se sentó en el escalón de atrás con una lata de grasa de cerdo entre las rodillas y empezó a madurnarse cuidadosamente los brazos y las piernas un halcón con la pechuga ensangrentada voló sobre el pueblo y dio dos vueltas sobre la casa de Miss Amelia sacaron las mesas del café al porche de atrás de forma que todo el salón quedó despejado para la pelea estaban todas las señales tanto Miss Amelia como Mervy May se sirvieron cuatro raciones de asado medio crudo en la comida y el resto de la tarde estuvieron echados para coger fuerzas Mervy May se echó en el cuarto grande de arriba y Miss Amelia se tumbó sobre el banco de su oficina se veía claramente por su cara blanca y tensa qué tormento era para ella estar tumbada sin hacer nada pero se quedó allí quieta y estirada como un cadáver con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho el primo Laimon no paró en todo el día y su carita estaba sombría y tirante de pura excitación se preparó un bocadillo al mediodía y salió a buscar al topo volvió al cabo de una hora se había comido el bocadillo y dijo que el topo había visto su sombra y que se preparaba mal tiempo luego como lo mismo Miss Amelia que Mervy y May estaban descansando para coger fuerzas y nadie le hacía acaso se le ocurrió ponerse a pintar el porche delantero la casa no había sido pintada desde hacía muchos años y en realidad sabe Dios si la habían pintado alguna vez el primo Laimon estuvo revolviendo por allí y al poco tiempo tenía pintada de un alegre color verde chillón la mitad del suelo del porche y embadurnaba toda su persona y cosa muy propia de él antes de terminar el suelo empezó con la pared y fue pintándola hasta donde alcanzaba y luego se subió a un canasto para llegar hasta cuarta más arriba cuando se le acabó la pintura la parte derecha del suelo estaba verde brillante y había un trozo de pared pintado que acababa en una línea dentellada allí abandonó el primo Laimon su obra había algo infantil en su satisfacción con la pintura y a propósito de esto mencionaremos algo muy curioso no había en el pueblo quien tuviera la menor idea de la edad del jorobado ni siquiera Miss Amelia algunos decían que cuando llegó al pueblo era todavía un niño de unos doce años otros estaban seguros de que pasaba de los cuarenta el jorobado tenía unos ojos azules y serenos como los de un niño pero debajo de aquellos ojos se veían unas sombras violáceas que delataban la edad era imposible adivinar su edad por su extraño cuerpo deforme y tampoco por su dentadura se podía sacar nada en claro todavía tenía los dientes completos pero se los había manchado tanto de tomar aquel polvo dulce que era imposible saber si eran dientes jóvenes o dientes viejos cuando le preguntaban directamente su edad el jorobado confesaba que no tenía la menor idea no sabía cuántos años llevaba en este mundo si eran diez o si eran cien así que su edad seguía siendo un misterio el primo limón terminó de pintar a las cinco y media de la tarde el día se había puesto frío y se notaba humedad en el aire el viento venía de los pinares golpeaba las ventanas y un periódico viejo bajó revoloteando calle abajo y al fin se quedó prendido en un árbol empezó a llegar gente del campo automóviles abarrotados con muchos niños que asomaban la cabeza por las centanillas carromatos estirados por mulas viejas que parecían sonreír con enojo y hastío y seguían arrastrando su carga con ojos cansados y medio cerrados de esos siete llegaron tres jóvenes los tres iban con camisa amarilla y con las gorras echadas hacia atrás eran tan parecidos como trillizos y se les encontraba siempre en las peleas de gallos y en las fiestas a las seis el silbato de la fábrica anunció la salida del trabajo y la multitud se completó naturalmente entre los recién llegados había alguna gentuza personas desconocidas y demás pero aún así la gente estaba tranquila había en todo el pueblo un ambiente de expectación y las caras de la gente resultaban estrellas a la luz del crepúsculo la oscuridad fue cayendo poco a poco el cielo estuvo un momento amarillo pálido y claro y sobre él se destacaban las líneas netas y oscuras de la iglesia después se apagó lentamente la oscuridad se fue concentrando y se hizo de noche el 7 el 7 es número popular y para Miss Amelia en especial era el número favorito 7 tragos de agua para el hipo 7 carreras alrededor de la alberca para la tortícolis 7 dosis de purgante milagroso Amelia para las lombrices sus tratamientos giraban casi siempre en torno a ese número es un número con las más variadas posibilidades un número que tienen en gran estima todos aquello que aman el misterio y la magia así que la pelea tenía que ser a las 7 esto lo sabía todo el mundo y no porque se hubiera anunciado o hablado de ello sino que se entendía sin necesidad de preguntarlo lo mismo que se entiende la lluvia o un mal olor de vientre del pantano así que antes de las 7 todo el mundo se encontró aire grave alrededor de la casa de Miss Amelia los más listos entraron en el café y se alinearon junto a las paredes otros se apiñaron en el porche delantero o se buscaron un sitio en el patio Miss Amelia y Mervyn Mace no se habían dejado ver todavía Miss Amelia después de descansar toda la tarde en el banco de la oficina había subido al piso de arriba por su parte el primo Laimón estaba por medio todo el tiempo abriéndose camino entre la multitud chasqueando los dedos nerviosamente y parpadeando a las 7 menos un minuto se deslizó en el café y se subió encima del mostrador reinaba un silencio absoluto tenían que haberse puesto de acuerdo de algún modo porque en cuanto dieron las 7 apareció Miss Amelia en lo alto de la escalera y en el mismo instante se vio a Mervyn Mace en la entrada del café la multitud le abrió paso en silencio se dirigieron el uno hacia el otro sin prisa con los puños ya apretados y la mirada absorta Miss Amelia había cambiado el traje rojo por su viejo mono que llevaba remangado hasta las rodillas iba descalza y llevaba una muñequera de hierro en el brazo derecho Mervyn Mace también se había remangado los pantalones iba desnudo de cintura para arriba muy embadurnado de grasa llevaba puesta las pesadas botas que le habían dado a salir del penal Stumpy McPale se adelantó y les palpó los dosillos de las caderas con la palma de la mano derecha para asegurarse de no que no aparecerían navajas de improviso entonces se quedaron solos en el centro despejado del café inundado de luz no se dio ninguna señal pero los dos golpearon a la vez los dos golpes dieron en las barbillas y las cabezas de Miss Amelia y de Mervyn Mace rebotaron hacia atrás y ambos se quedaron un tanto atontados durante unos momentos después de los primeros golpes se contentaron con restregar los pies por el suelo probando diferentes posturas y dando puñetazos al aire y de pronto se lanzaron el uno contra el otro como gatos salvajes se oían los puñetazos los resoplizos y los golpes de los pies en el suelo eran tan rápidos que resultaba difícil seguir el curso de la pelea pero una vez Miss Amelia fue proyectada hacia atrás con tanta fuerza que se tambaleó y estuvo a punto de caer y otra vez Mervyn Mace recibió un golpe en el hombro que le hizo girar como una peonza y la pelea prosiguió de aquel modo salvaje y violento sin que ninguno de los dos diera muestras de debilidad durante una lucha así cuando los adversarios son tan rápidos y tan fuertes como aquellos dos valen la pena dejar de mirar la confusión de la pelea y observar a los espectadores la gente se había echado hacia atrás todo lo posible y se aplastaba contra las paredes Stanby Magpal estaba en un rincón encogido y con los puños apretados como los luchadores y hacía ruidos extraños el pobre Merly Ryan tenía la boca tan abierta que se le metió una mosca dentro y se la tragó antes de darse cuenta el primo Laimón era algo digno de verse estaba todavía encima del mostrador de manera que quedaba muy por encima de todos los demás tenía las manos sobre las caderas la cabezota echada hacia adelante y las piernecillas dobladas de forma que le sobresalían las rodillas estaba muy excitado y le temblaba la pal y la boca pasó media hora antes de que variara el curso de la pelea se habían cambiado cientos de golpes y hubo una corta pausa y de pronto Mervyn Mace consiguió agarrar el brazo izquierdo de Miss Amelia y se lo retorció detrás de la espalda Miss Amelia se revolvió y atenazó a Mervyn Mace por la cintura ahora empezaba la verdadera lucha la lucha libre es el modo natural de pelear en esta región ya que el boxeo es demasiado rápido y hay que pensar y concentrarse mucho y ahora que Miss Amelia y Mervyn Mace estaban ya agarrados la multitud salió de su arrobo y se apretó más cerca durante algún tiempo los luchadores se ciñeron músculo contra músculo con los huesos de las caderas estrechamente unidos así estuvieron moviéndose hacia adelante y hacia atrás hacia un lado y hacia otro Mervyn Mace no había sudado todavía pero el mono de Miss Amelia estaba empapado y se le escurría tanto sudor por las piernas que iba dejando las marcas húmedas de los pies en el suelo había llegado la hora de la prueba y en aquellos momentos de esfuerzo tremendo Miss Amelia era la más fuerte Mervyn Mace estaba grasiento y escurridizo y era difícil de agarrar pero ella era la más fuerte le fue hablando poco a poco hacia atrás pulgada a pulgada doblándolo le abatía contra el suelo era algo terrible de ver y en todo el café no se oía más que sus respiraciones jadeantes al fin le derribó y montó encima de él y sus manos grandes y fuertes estaban sobre la garganta del hombre pero en aquel momento justo cuando la pelea estaba ganada se oyó en el café un grito que hizo que un estremecimiento recorriera todas las espaldas y lo que pasó ha sido un misterio desde entonces todo el pueblo estaba allí para dar testimonio de lo ocurrido pero hubo quien dudó de sus propios ojos porque el mostrador donde había subido el primo Laimon se hallaba por lo menos a doce pies de los que luchaban en el centro del café pero en el momento en que Miss Amelia agarraba a la garganta de Melvin Mace el jorrobado saltó hacia delante y cruzó por el aire como si hubieran nacido alas de halcón aterrizó sobre la ancha y fuerte espalda de Miss Amelia y le apretó el cuello con sus dedos como garras el resto el resto es una pura confusión Miss Amelia fue vencida antes de que la multitud pudiera recobrarse gracias al jorrobado Mervy me escaló la pelea al final Miss Amelia yacía despatarrada en el suelo con los brazos y las piernas extendidos y sin sentido Mervy Mace se hirguió sobre ella con la cara un tanto congestionada pero sonriendo con su media sonrisa de siempre y en cuanto al jorrobado había desaparecido de repente quizá estaba asustado de lo que había hecho o tal vez estaba tan encantado que quería saborear su alegría a solas en todo caso se escabulló fuera del café y se hizo un ovillo debajo de los escalones de atrás alguien echó agua encima de Miss Amelia que al cabo de un rato se levantó despacio y se arrastró hacia su oficina la gente la veía a través de la puerta abierta sentada en su mesa de trabajo con la cabeza apoyada en el brazo sollozando con su último resuello luego apretó el puño derecho y dio tres golpes con él sobre la mesa y después su mano se abrió débilmente y se quedó quieta con la palma hacia arriba Stumpy Mapp Hall se adelantó y cerró la puerta los espectadores estaban tranquilos y salieron del café uno por uno despertaron y desataron a las mulas dieron la vuelta a los automóviles y los tres jóvenes de esos siete cities se fueron a pie camino abajo aquella no había sido de esas peleas que se comentan después la gente volvió a sus casas y se metió en la cama el pueblo se quedó oscuro menos la casa de Miss Amelia pues allí hubo luz en todas las habitaciones durante toda la noche Mervyn Mace y el jorobado debieron abandonar el pueblo una hora o así antes del amanecer y he aquí lo que hicieron antes de marcharse abrieron la vitrina de los tesoros y se llevaron todo lo que contenía rompieron la pianola grabaron con las navajas palabrotas horribles en la mesa del café encontraron el reloj que se abría por detrás y se veían unas cataratas y también se lo llevaron derramaron una garrafa de melaza por toda la cocina y rompieron los tarros de conservas se fueron al pantano destruyeron la destilería estropearon el gran condensador nuevo y el refrigerador y después prendieron fuego a la cabaña prepararon una fuente con el banjar predilecto de Miss Amelia maíz frito con salchichas lo aderezaron con una cantidad de veneno capaz de matar a todo el condado y colocaron la fuente tentadoramente en el mostrador del café hicieron todo el daño que les pasó por la cabeza sin entrar en la oficina donde Miss Amelia pasó la noche y después se marcharon juntos así fue como Miss Amelia se quedó sola en el pueblo los vecinos le hubieran ayudado de haber sabido cómo hacerlo ya que la gente de este pueblo suele ser amable cuando se presenta la ocasión algunas amas de casa aparecieron por allí con escobas y se ofrecieron para limpiar los estropicios pero Miss Amelia solo se quedó mirando con sus ojos viscos y perdidos y meneó la cabeza Stampy McPale entró en el café al tercer día para comprar un torcido de tabaco Kenny y Miss Amelia dijo que el precio era un dólar todo lo del café había subido de repente a un dólar y qué clase de café es ese también como médico cambió Miss Amelia de un modo muy raro en todos los años anteriores había sido mucho más popular que el médico nunca se ensayaba con el alma de sus pacientes prohibiendo las cosas tan necesarias como el alcohol el tabaco y todo eso alguna vez muy de tarde en tarde podía advertir cuidadosamente a un paciente que no comiera nunca sandía frita o algún plato así que nadie se le hubiera ocurrido tomar pero ahora se habían terminado ya aquellas inteligentes curas a la mitad de sus pacientes le dijo que estaban para morirse de un momento a otro y la otra mitad le recomendó unos tratamientos tan difíciles y terribles que nadie en su sano juicio podía tomarlos en serio ni por un momento Miss Amelia dejó que el pelo le creciese como una maraña y estaba encaneciendo su cara se alargó los grandes músculos de su cuerpo se relajaron hasta que se quedó delgada con la delgadez de las solteronas que se vuelven chifladas y aquellos ojos grises poco a poco día a día iban estando más viscos y parecía que se buscaban el uno al otro para lanzarse una miradita de congoja no era agradable oírla su lengua se había afilado de un modo terrible si alguien aludía al jorobado Miss Amelia sólo decía lo siguiente ah si pudiera ponerle la mano encima le arrancaría la joroba y se la echaría el gato pero no eran tan terribles sus palabras como la voz con que las pronunciaba su voz había perdido el antiguo vigor no quedaba ningún rastro de aquel tono de vergüenza y venganza que solía tener cuando hablaba de ese remienda telares con el que me casé o de algún otro enemigo su voz era rota suave y tan triste como el resoplido quejumbroso del armonio de la iglesia durante tres años estuvo sentándose todas las noches en los escalones de delante sola y en silencio mirando hacia el camino y esperando pero el jorobado nunca volvió corrieron rumores de que Mervyn Mace se utilizaba para saltar por las ventanas y robar y también se decía que Mervyn Mace le había vendido para una feria pero aquellas dos noticias provenían de Merly Ryan que nunca ha dicho una palabra que sea verdad al cabo de cuatro años Miss Amelia se trajo un carpintero de Chihau y le hizo atrancar su casa y desde entonces ha permanecido allí en aquellas habitaciones cerradas si el pueblo es lugubre en las tardes de agosto la calle está vacía blanca de polvo y allá arriba el cielo es brillante como cristal nada se mueve no se oyen voces de niños solo el zumbido del molino los melocotoneros parece que se tuercen más cada verano y sus hojas son de un gris apagado y de una levedad enfermiza la casa de Miss Amelia se inclina tanto hacia la derecha que ya es solo cuestión de tiempo el que se caiga del todo y la gente tiene cuidado de no pasar por el patio en el pueblo no se puede comprar buen licor la destilería más cercana está ocho millas y el licor de allí es tan malo que a quienes lo beben le salen en el hígado unas berrugas como puños y caen en peligrosos ensueños interiores no hay absolutamente nada que hacer en el pueblo dar la vuelta a la alberca quedarse dando patadas a un tronco podrido pensar qué puede uno hacer con la rueda del carro vieja que está a un lado del camino junto a la iglesia el alma se pone enferma de aburrimiento también puede uno bajar a la carrera de Volkswagen a ver la cuerda de presos fin